Antonio Arreguín, mercadólogo, considerado a sí mismo como un vendedor con pedigrí, pues desde muy pequeño su vocación hacia las ventas fue muy marcada. En una ocasión, Toñito de apenas ocho años le pidió dinero a su papá para un refresco y unas papas. Don Luis, su padre, quien más allá de darle dinero, le heredó un poderoso secreto. Le enseñó a hacer dinero. Le mostró cómo hacer estropajos de Ixtle y le dijo que al venderlos obtendría el dinero para lo que quería y más. Y así fue. De niño, Antonio solía ir al rancho de sus abuelitos, quienes le regalaban sandías, melones, elotes, naranjas, y él las vendía entre sus vecinos o montaba un puestecito en el patio de su casa, apoyado por sus hermanas y su adorable mamá, Doña Marta, una guerrera incansable que también le enseñó de ventas cuando lo llevaba a las demostraciones que hacía de Tupperware. Así fueron las mini empresas que Antonio montó a lo largo de su infancia y adolescencia como ser lavador de autos a domicilio, vendedor de veladoras, vendedor de hamburguesas, de zapatos, etc., etc., etc. Hoy en día, Antonio Arreguín es un potencializador de la capacidad humana. Ha sido condecorado doctor honoris causa y es fundador del Instituto Iberoamericano de Neurociencias Aplicadas, ACE. En sus más de 20 años de carrera profesional, Antonio Arreguín ha realizado más de mil estudios de mercado, campañas publicitarias y estrategias de marketing que han generado millones de dólares para sus contratantes en toda América. Hoy en día, Antonio Arreguín es uno de los conferencistas y capacitadores más reconocidos en mercadotecnia y neuroventas en toda Iberoamérica. Además de ser director asociado de la agencia consultora Precisa Marketing, Antonio Arreguín es un empresario que genera y transmite técnicas y herramientas de ventas que sí garantizan tu éxito económico, felicidad, reconocimiento profesional y personal. Hoy lo tenemos aquí al doctor honoris causa, Antonio Arreguín. ¡Eso es! Bienvenidos todos y todas a esta Masterclass que les garantizo que va a estar de rompe y rascal, en serio. Quiero pedirles un gran favor. El gran favor es que estén súper atentas, súper atentos a todos y cada uno de los minutos que vamos a compartir tú y yo el día de hoy. Te voy a compartir información de alto valor, te voy a compartir herramientas, te voy a regalar un par de plantillas, te voy a regalar también la oportunidad que te certifiques como un entrenador que enseña a los demás y que cobre por crear textos que venden. Imagínate, es muy probable que el día de hoy, esta tarde, esta noche, este día, dependiendo de que los estés viendo este video, pero si estás viéndolo en vivo, estás en esta tarde noche, es muy probable que este día, esta noche, podamos cambiar tu vida. Es muy probable, porque mucho se genera, mucho se genera en cuanto a riqueza, en cuanto a ventas, en cuanto a desarrollo humano, cuando tú aprendes el arte de seducir la mente de la gente con las palabras de poder. Y el día de hoy tú vas a aprender muchas palabras de poder, o más allá de palabras, vas a aprender estructura que te voy a compartir en esta Masterclass. Si tú estuviste conmigo presente en los live que hice, tanto el día martes y el día miércoles, el martes que hice un precalentamiento, el día de ayer hice un calentamiento y el día de hoy estamos súper full, enfocados a darte a ti gran valor. Y quédate hasta el final, te garantizo que al final, al final de todo este entrenamiento, con el regalo y la oportunidad que te voy a abrir, sin duda alguna, para muchos de ustedes, estoy seguro, para muchos de ustedes, voy a cambiar, voy a cambiar su vida. Me siento súper contento y muy feliz por todas las cosas que van a suceder. Váyanme diciendo, por favor, aquí en el chat, desde dónde te estás conectando, ¿sí? Y dime si ya tienes listo tu blog para tomar notas, porque esta es una Masterclass tipo taller, ¿ok? Yo sé que tú tienes tu negocio, yo sé que tú tienes un emprendimiento, yo sé que a ti te interesa algo que es muy importante, y esto es generar ventas. Y déjame decirte una cosa, el objetivo de este entrenamiento, de esta Masterclass y de la certificación es ayudarte a ti, darte herramientas para que tú mejores tu conversión. ¿Qué es conversión? Conversión es pasar a la gente que no te conoce, a gente que se convierta en tu prospecto, y a ese que se convierte en tu prospecto, convertirlo en tu cliente. Y a ese que convertiste en tu cliente, convertirlo en tu fan o tu embajador de marca. Mira qué poderoso es eso. Imagínate que tú, en lugar de clientes, tengas embajadores de marca, gente que hable de ti, que hable bien de ti, que te recomiende, que te compre y te recomiende. Bueno, eso en gran medida lo logra el arte de las ventas, el seguimiento y la posventa. Pero es muy importante que antes de ello tú me traigas, antes de eso tú me traigas acá. ¿A quién crees? A tus prospectos, por supuesto. Muy bien, ¿están listos? ¿Ya están preparados? Déjenme presentarles. Tengo una presentación. Quiero hacerles una presentación a ustedes. Y justamente, mira, pues hasta me afané. Nos afanamos acá en nuestro equipo para generarte una presentación que, pues, que sea linda, ¿no? Que sea bonita, que tú la disfrutes. Y justamente quiero empezar con lo siguiente. Esta es una frase muy poderosa. Y quiero que, por favor, la escuches y la sientas. Aquel, aquel que en realidad logra entender las necesidades de su cliente, aquel que sabe conocer y sabe utilizar la palabra para darle a sus clientes mejor calidad de vida, tiene la posibilidad y el poder de crear textos que venden. El día de hoy, yo quiero saber si tú eres de esas personas. Pónmelo aquí en el chat, por favor. Dime, si tú eres de esas personas que en realidad le encanta darle calidad de vida a sus clientes. Déjame saber si tú tienes un producto que en realidad genera mejor calidad de vida a sus clientes. Déjamelo saber. Me encanta que estés comentando. Me encanta leer los comentarios. Y voy a estarlo haciendo de manera mucho, muy frecuente en esta charla que tenemos tú y yo. Saludo hasta Perú a Teresa Rodríguez, a Rosy Ratiagui, a Luis Alfonso Rodríguez, acá en Barranquilla. Saludos a Angélica, a Perú, a Sergio Nazareno, hasta Argentina. Argentina te ama, Antonio, dice. Gracias, hermanito. Yo soy Yané de Colombia, dice. Acá, perfecto. Delia y a todos y cada uno de ustedes. A mi amigo Samuel Oveso de Culiacán. A Marty Smith, que la quiero mucho también acá en Estados Unidos. A Verónica Chávez, también perfecto. A Henry Chávez, que se la tengo, Guatemala. No lo digan. Saludos a Carmen, Sonia, acá hasta la madre patria de España, que se está pegando una buena desvelada. Porque son siete horas de diferencia. Bien por ti. Y a todos y cada uno de ustedes, en verdad, les doy mi agradecimiento y les mando mis infinitas gratitud y bendiciones desde acá, ¿sí? Así que, amigos, qué gusto me da a ti, que me estás siguiendo también por mi canal de YouTube. Saluditos a Mauricio, a Luzana, a Uruguay, desde Uruguay, también, por supuesto. Esto, Salvador Silva, se dan cuenta que estamos conectados en este preciso instante dos continentes y más de 20 países, ¿sí? Presten mucha atención. Entonces, vamos claros. Aquel que tiene la virtud y la posibilidad de conocer las necesidades de su cliente y que logra, a través de las palabras, conectar y dar mejor calidad de vida con sus productos y servicios, tienen la posibilidad de crear textos que venden. Yo sé que tú puedes lograrlo. Bueno, buenísimo. Déjame decirte algo. Déjame decirte algo. En este entrenamiento, tú vas a aprender muchísimas cosas. Vas a aprender a redactar. Y quiero que prestes muchísima atención a todo lo que vamos a estar haciendo, a los ejercicios que vamos a estar haciendo. Mira, no sé, y aquí hago una pequeña pausa. Yo no sé si tú me conoces o que tanto me conozcas. Hay muchas personas que están aquí por primera vez que no, que yo no he tenido la oportunidad de tocar sus vidas. Y quiero decirles lo siguiente. Yo soy Antonio Reguini. Soy doctor honoris causa por el claustro doctoral iberoamericano. Soy considerado el mejor entrenador de neuromarketing y neuroventas a nivel internacional por el Business and Innovation Institute of America. Soy considerado un black belt. Eso significa un cinta negra en ventas y neuromarketing. Y ahora, apenas en el 2020, en diciembre, la Cámara Internacional de Conferencistas me nombró el influencer del año 2020 en Latinoamérica. Y el primero de diciembre del 2020, el Salón de la Fama de la Ciudad de México me dio la distinción de nombrarme uno de los 100 hombres y mujeres más destacados de México. Y yo les digo, o sea, esto para mí es una gran distinción, pero también es una gran responsabilidad, porque estos galardones que me han dado, pues obviamente es por un trabajo. No voy a pecar de falsa modestia. Sí trabajo mucho, sí me entrego mucho, pero hay algo que te quiero mostrar, ¿sabes? Es que no siempre fue así. No siempre fue así. Hubo un tiempo en el cual, pues yo nomás no veía la mía, ¿eh? No veía mi suerte, como dicen por ahí. No tenía esa mentalidad, no tenía esa preparación y no tenía esas herramientas. Y yo no me consideraba lo suficientemente bueno para salir adelante, ¿sabes? Hay algo que se llama el síndrome del impostor y yo lo vivía. O sea, ese que la gente te dice que eres bueno, pero tú no te crees que eres bueno. Pero ¿por qué no te crees que eres bueno? Porque traes muchas broncas de tu pasado, de tus antecedentes, en tu familia tal vez. De niño te dijeron que no podías y tú te la creíste y te la compraste. Y uno de esos niños fui yo. Y durante muchos años, pues yo vivía así, ¿no? O sea, sentada en la banqueta, sentada en la banqueta y mirando hacia abajo. Hasta que de pronto descubrí que no, que no era así. Yo les digo, entre broma y broma, pero es real, que yo nací al lado de un gallinero. Eso es literal. Yo nací en una comunidad rural, en el norte de México. En una ciudad que se llama Mexicali, pero en una comunidad rural de esa ciudad. Y a mí me encantaba ir a donde están las gallinas, en el gallinero. Y me metí ahí y yo pasaba en serio. O sea, pasaba horas ahí sentado viendo a las gallinitas, cómo picaban la tierra y rascaban y picaban y no salían de ahí. O sea, son animales que son presas. Y son presas de muchas cosas. Y de pronto yo hago la analogía y digo, ¿cuántas personas hay en el mundo que son presas? Y son presas de sus pensamientos limitantes, de su mediocridad, de su falta de creencia personal, de sus miedos al fracaso y al rechazo. Y digo, ¿cuántas personas? Y dime si tú eres una de ellas. No pasa nada. A lo mejor sí, a lo mejor no. Yo durante muchos años lo fui. Te lo digo, durante muchos años yo fui presa de todo eso. Era una gallina encerrada en un gallinero. ¿Sí? Hasta que de pronto me di cuenta que no era una gallina. Yo mismo me di cuenta que yo era un águila. Que yo era un ave de presa. O sea, yo era un predador. O sea, por eso yo lancé hace tiempo una conferencia que se llama Cazadores de Ventas. Y hace mucha analogía a eso, pero es parte de mi vida. O sea, yo soy un cazador. Pero, déjame decirte algo. Los cazadores, los cazadores lo que hacen es que tienen herramientas de cacería. Un cazador tiene herramientas de cacería. Y si tú quieres ser un cazador, debes de tener estas herramientas de cacería. Y justo es eso lo que tú vas a obtener el día de hoy. Yo te voy a dar a ti herramientas para que tú puedas acercarte. Cuando digo cacería, lo digo entre comillas de manera metafórica. Entiéndamelo perfectamente bien, ¿no? Amo a mis clientes y trato con mucho respeto a mis clientes. Cuando yo te digo que hay que tener herramientas de cacería, es como decir, hay que ser cupidos y hay que tener herramientas de conquista, ¿sí? Pues es prácticamente lo mismo. Déjame decirte lo siguiente. Yo siento que tengo y vivo una gran responsabilidad social. Una gran responsabilidad con la humanidad. La gente me pregunta, Toño, ¿por qué haces estas cosas gratuitas? Pues simplemente lo hago porque estamos muy cerca. Escúchame lo que te voy a decir. Estamos muy cerca de salir de todo este rollo de la pandemia. Estamos muy cerca de superar todo el tema pandémico. Y no todos, no todos, van a tener la posibilidad de salir adelante. No todos, algunos sí, pero la gran mayoría no. Porque no tienen herramientas para salir adelante. ¿Me sigues? Y nadie mejor que tú sabes si te hacen falta o no herramientas. El día de hoy, en esta masterclass, lo que yo voy a hacer es compartirte una serie de herramientas para que tú puedas salir adelante. Y dime, por favor, aquí en el chat, si esto es lo que tú estás buscando. Porque a lo mejor no. A lo mejor, a lo mejor, este, tú estás aquí para pasar el rato y estás esperando un show. Déjame decirte una cosa, que esto no es un show. Este es un entrenamiento. Esto es un taller en el cual yo te voy a poner a trabajar a ti. Tú vas a hacer por lo menos el día de hoy cinco ejercicios. Y si no estás dispuesto el día de hoy a hacer ejercicios y a esforzarte, este no es tu lugar. Ni yo soy tu entrenador. A mí me gusta entrenar a personas con compromiso. El día de hoy. Yo te voy a pedir, aun cuando la clase, la masterclass es gratuita, yo te voy a pedir que pagues el precio. Y el precio es el siguiente. Requiero que estés aquí con tu mente abierta y con tu corazón humilde. La mente abierta para aprender, para recibir, para captar. Y el corazón humilde para darte la oportunidad de aprender cosas nuevas a pesar de que tú ya sepas muchas de ellas. Si te pones en posición soberbia, sobrada, no. En mente cerrada no entran ideas. Y en corazón de piedra no palpita el amor. Así que mente abierta, corazón humilde, te lo pido de todo corazón para que tú puedas aprender. Y si tú ya tienes lista tu libreta de anotaciones, te felicito. Y si no lo has hecho, pues corre por ella porque en un par de minutos ya te voy a poner a trabajar. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo en esto que te acabo de compartirte en este momento? Véamelo diciendo, me encanta. Dale, váyanmelo diciendo. Dice Teresa, me encanta aprender. Yo estoy buscando lo que vos decís. Quiero aprender a vender. Ahí está, Vivi. Ahí vamos a ver. Siempre he buscado herramientas precisas. Ah, pues ahorita vamos a obtener más herramientas precisas. Sí, es lo que busco. Dios te bendiga. Gracias, Karen. Y a ti también y a tu familia. Sí, claro. Perfecto. Pim, pim, pim. Pues bueno. Buenísimo. Si por alguna razón, ¿sí? Se detuviera el video, dale refresh. ¿Ok? Porque traigo muy buena conexión. Yo traigo muy buena conexión de internet. Y también audio, si por alguna razón se detuviera o se pausara inmediatamente donde está este semicirculito en tu computadora, arriba a la izquierda, dale refresh, ¿sale? Y pum, listo. Va, va que va. Seguimos. Vamos con todo. Vamos con, porque tengo muchísimo material, no sabes cuánto. Oye, te quiero hacer una pregunta. Tú sabes o te imaginas por qué, por qué compra tu cliente. Tan, tan, tan. Bueno, ¿por qué compra la gente? ¿Por qué compra tu cliente? Déjate, digo. La gente ni siquiera sabe, escucha, la gente ni siquiera sabe lo que necesita. La gente no sabe lo que necesita. Es que lo que te estoy diciendo es muy profundo y viene de estudios sociales, antropológicos. Recuerda que yo soy presidente del Instituto Iberoamericano de Neurociencias Aplicadas. Entonces, en el instituto hacemos mucha investigación social, de neurociencias, de antropología, de sociología, y vamos estudiando el comportamiento del ser humano. Y hemos estudiado mucho el comportamiento del ser humano en todo este proceso de la pandemia. Y déjame decirte algo. No solamente tiene que ver con la pandemia, es antropológico. La gente no sabe lo que necesita. En el fondo, no sabe lo que necesita. Escucha lo que te voy a decir porque es bien interesante. La gente solo desea las cosas. Lo voy a poner en grandotote para que lo puedas visualizar. La gente solo desea las cosas que quiere. ¿Y qué es lo que quiere? Productos, servicios, marcas, personas. ¿Quiere eso? Pero una vez que entiende el beneficio que le vas a dar. Es decir, la gente compra para llenar sus vacíos emocionales, sus inseguridades, para cubrir sus miedos. ¿Estás prestándome atención? Déjame decirte algo. Tú no vas a poder hacer buenos textos que venden. Te lo digo otra vez. Tú no vas a poder hacer buenos textos que venden si tú no entiendes esta parte que yo te estoy tratando de compartir en este momento. El paso número uno para poder tú conectar con tu cliente es entender a tu cliente. Tus clientes, tus prospectos se conectarán contigo cuando ellos sientan que le estás hablando en su idioma. Y mientras no hagas la investigación pertinente de qué necesita, qué quiere y qué miedos o vacíos tienes que llenarle, no vas a poder llegar a tu cliente. Por eso es esto que te estoy diciendo. ¿Sí? Entonces, escucha muy bien esto. ¿Qué compramos nosotros? Nosotros todos compramos, aunque no lo creas, pensamientos. O sea, al final, al final de la historia, no compramos productos, servicios, marcas. No compramos eso, sino compramos pensamientos. A ver, a ver, déjenme saber si me están siguiendo y si están de acuerdo conmigo. La gente compra con base a lo que conoce. La gente no compra con base a lo que desconoce. Entonces, déjame decirte esto, mira. Voy a hacer una línea aquí, aquí una X. ¿Ya viste la X? ¿Sí? Este se alarga y se alarga hasta el infinito. La gente conoce esto y este conocimiento que tiene la gente de ti. Es decir, tus prospectos. Este es un pensamiento limitado. ¿Estás de acuerdo? Tú mismo, tú misma. Tus pensamientos, tu conocimiento, siempre es limitado. Lo ilimitado, lo ilimitado, ¿sabes en dónde está? En lo desconocido. Aquí está. Entonces, lo que nos dice esta grafiquita súper mega ultra sencilla es que yo, tú, escúchalo que te voy a decir porque hasta me emociona. Ahora, tenemos la posibilidad de alterar los pensamientos de nuestros clientes. Si lo que la gente compra, escucha, este secreto vale un millón de dólares. Si lo logras entender. Si nosotros sabemos que la gente compra pensamientos o con base a lo que piensa de ti, yo puedo alterar lo que la gente piensa de mí. Y no es nada más que lance publicaciones. Tiene que ver, obviamente, con congruencia en las acciones que nosotros tomamos, con lo que vamos haciendo todos los días. O sea, con la imagen y el prestigio que estamos creando de nuestras marcas. Y ahí los textos juegan un rol súper importante. A todos nos encanta que nos endulcen y que nos hablen bonito, que nos endulcen el oído y que nos hablen bonito. Y a todos, todos, todo el ser humano desea creer, desea creer. Por eso hay tantas religiones. Porque deseamos creer en algo o en alguien. Y eso es un tema antropológico otra vez. Quiero que me comprendas. Déjame saber si estoy siendo claro con esto. Lo peor que me puede pasar a mí, ¿saben? Lo peor que me puede pasar a mí, como tu entrenador, es que la gente no me esté entendiendo. Yo trato de ser lo más claro posible, aun cuando este conocimiento es muy profundo. Viene de análisis muy profundos. Si yo lo voy a entender, qué es lo que la gente piensa de mí, y lo puedo modificar, yo puedo crecer mi negocio. ¿Me sigues? ¿Sí? ¿Sí me están siguiendo? A ver, aquí voy a refrescar un poquitito. Ah, porque, mira, yo tengo aquí, estoy contigo, y acá tengo otra pantalla, y estoy viendo tus comentarios. Sí, dice, sí, muy claro, dice Vivi. Perfecto, gracias. Ya está. Uf, bueno, ya. Hoy, dice Lourdes Corvo, hoy te escribí temprano por un texto de ventas. ¿Y qué pasó, Lourdes? Cuéntamelo. Está buenísimo, gracias, muy claro. Perfecto, bueno, listo. Entonces, recuerda, nosotros vendemos pensamientos, y en ese sentido, pues déjame decirte una cosa. Vamos pensando, ¿para qué sirven entonces los textos que venden? ¿Para qué nos pueden servir a nosotros? ¿Para qué le pueden servir a tu negocio? Bueno, pues obviamente, tienen como principal finalidad, escucha esto, incrementar tus ventas. Ahí está. Te cuento algo, mira, yo soy licenciado en mercadotecnia. Ahorita regreso a la tablita, ¿eh? Yo soy licenciado en mercadotecnia. Tengo 25 años de experiencia como mercadólogo. Soy licenciado en mercadotecnia, tengo una maestría en administración de empresas, doctorado en honoris causa, tengo diplomados en publicidad, en finanzas, en contabilidad, tengo en ingeniería, tengo un chorro de diplomados en neuromarketing, un chorro de certificaciones en esto y lo otro. Yo soy un estudioso constante. Pero lo que más estudio es el comportamiento humano y el pensamiento del ser humano. Y con todo esto que te estoy diciendo, te quiero reafirmar algo. Los textos sirven, como mercadólogo te lo digo profesional, los textos sirven para que tú vendas, para hacer ventas. Los mercadólogos, mira, te voy a decir una cosa, me voy a quitar aquí la grafiquita porque esto es muy serio. Hay mucho mercadólogo, sobre todo los más jovencitos, hay mucho mercadólogo que cree que la mercadotecnia no son, o no tiene como principal funcionalidad las ventas. La principal función de un mercadólogo es ayudarte a ti, a que tú vendas más. Yo soy mercadólogo y yo te ayudo a que tú vendas más. Tú me vas a contratar para que te haga una campaña bonita, tú me vas a contratar para que tú vendas más. Y yo quiero que tú igual tengas ese mindset. Aunque no seas licenciado en mercadotecnia o publicista, a ti te van a medir por tus resultados. Y te va a medir a lo mejor tu familia, o tus jefes, o tus socios o el mercado te va a medir por tus resultados. A todos nos miden por nuestros resultados. Y en función a que tú aprendas a hacer textos que venden, tú vas a incrementar tus ventas. Déjate, platico algo. Esto que está aquí, esto es el proceso de la toma de decisiones. Acá. Existen diferentes tipos, escucha, existen diferentes tipos de textos, con diferentes propósitos. Hay textos que se hacen para llamar la atención de tus clientes, para captar la atención de tus clientes. Y eso se logra con un buen título, por ejemplo. Y hoy te voy a enseñar a hacer títulos muy atractivos. Pero no solamente hay que generar o atrapar la atención, también hay que emocionar a la gente. Si yo te hago una pregunta en este momento, y quiero que me respondas en el chat, escucha muy bien, y respóndeme súper rápido, lo primero que se te venga a la mente. ¿Qué emoción es la que tú quieres generar en tu cliente? ¿Qué emoción? Confianza, seguridad, alegría, tranquilidad, paz, ¿sí? O inseguridad, porque también las emociones negativas venden, ¿sabes? Intranquilidad también. O sea, ¿qué emoción quieres despertar tú en tu cliente? A ver, pónmelo aquí en el chat. Eso va a ser bien interesante estar leyendo esto. Yo quiero que estés bien activa, bien activo en el chat, para que podamos tener retroalimentación. Yo me voy a retroalimentar de ti, ¿vale? ¿Ve? Aquí, confianza, bien, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. ¿Qué más? Seguridad, confianza, estabilidad, tranquilidad, felicidad, alegría, este, paz, buenísimo. Ok, ya lo tenemos claro. Entonces, ya lo tenemos claro. Pero escucha muy bien el siguiente paso. No basta, a ver, a ver, aquí otra vez, me gusta ponerme aquí en cuadro grande, cuando quiero decir algo, ya lanzo un texto con un buen título y pum, me abres mi correo, el que te mandé. Te lanzo un título por WhatsApp y órale, ya tengo tu atención. Y ya te mando una frasecita para generar una emoción, esa que tú me dijiste que quieres lanzar, esa emoción que quieres despertar. Pero ahí no para. Es importante que tú utilices gatillos mentales. que tú utilices gatillos mentales para que la gente o para provocar que la gente te recuerde. Y ahí viene el tema del pensamiento. La pregunta del millón de dólares. A ver, respóndeme aquí en el chat. ¿Cómo quieres que tu prospecto, tu mercado, cómo quieres que tu prospecto, tu mercado, tus clientes, cómo quieres que te recuerden? Es decir, cuando piensen en ti, ¿qué quieres que piensen? Ya estás anotando porque, oye, estamos en una masterclass de nivel internacional, papá. Hay gente desde Europa. Viéndonos, hay gente desde la Patagonia. Viéndonos, hay gente de Estados Unidos. Viéndonos, no sé si de Canadá, pero por lo menos prácticamente todo el continente americano nos está viendo. Y en Europa y en Uruapan también, Michoacán. Ya a ver, voy a leerte, te voy a estar leyendo y quiero que estén, súper activos. ¿Cómo quieres que te recuerden? ¿De qué manera? ¿Le dio un buen servicio o producto? ¿Como el número uno, dice Lourdes? ¡Ay, no, Lourdes! ¿Como el número uno, no, no? Difícilmente va a ser el número uno. Algo más, algo más, algo más, ¿sí? Dice, este, como el mejor, es que todo, o sea, cualquiera puede ser el mejor, algo más contundente. Como Marty Smith dice, como un confiable servidor. Eso. Mira, yo como quiero que me recuerdes, te voy a poner un ejemplo así, perdona que lo diga en mí. Yo quiero que tú me recuerdes como un entrenador que te da resultados y que conmigo tú vendes más. Punto. Yo soy un entrenador que te da resultados. Es decir, tú te entrenas conmigo y tú vendes más. Así. A ver, y al rato que esto funciona de esta manera. Oye, estás hablando con alguien, ¿no? Oye, ¿y conoces a ese tal Toño Arreguín? ¡Oh, sí, cómo no! ¿Y qué me puedes decir de él? Antonio Arreguín, ese cuate sí te enseña, sí te da resultados, y sí, sí vendes más, y sí ganas dinero. O sea, eso es lo que yo quiero que tú pienses de mí. Y por eso yo trabajo. O más bien, para eso yo trabajo. Y mis estrategias están en eso, y mis cursos están en eso, y la calidad de información que te doy está en eso, ¿sí? Ahora tú dime, ¿cómo quieres que la gente te recuerde? Y aquí, en serio, aquí es donde te empiezas a quitar las falsas modestias, los complejos y demás. O sea, y deja que tu ego salga. El ego no es malo. Aquí deja que salga. Porque, digo, si tú no lo dices, ¿quién lo va a decir? Empieza por decirlo tú. Dale. A ver, a ver si me van siguiendo, ¿vale? Oye, a mí me encanta. ¿Se dan cuenta que me emociona a mí esto? Como lo mejor que han visto en el mercado. No, Vivianita. No, 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 lo mejor que han visto en el mercado. Más aterrizado. Ojo, piensa en la utilidad de tu cliente. Piensa en lo, eso, el mejor del mercado. Eso no es útil para tu cliente. Piensa en algo que sea útil para tu cliente y que así quieres que te recuerde. Para ti es útil que yo te enseñe a vender. Sí, ah, pues así quiero que me recuerdes. Algo que sea útil para ti. Ok. Como alguien que le ayudó a obtener algo útil y práctico. Ok. Yo te diría, vete más aterrizado, aterrízate, permita, o sea, y si en este momento no lo puedes, no lo puedes descifrar, no te preocupes. Escríbelo, piénsalo, pero si no lo logras, escucha, si no lo logras descubrir, estás jodidísima, jodidísimo, porque no vas a poder crecer, porque entonces vas a seguir lanzando textos, así nada más, ofertas de ventas, así nada más, y no vas a saber exactamente qué quieres, que la gente piense de ti y la gente compra pensamientos. Bueno, voy a avanzarle porque traigo muchísimo material, mucho, mucho, mucho material, mucho material. Espera, espero que nos alcance. Vamos a terminar como a las 3 de la mañana. Ah, no es cierto, no? Y después de eso, obviamente, tú lanzas un texto para atraer la atención, genera una emoción y tú dices en qué le beneficias a tu cliente. Te va a recordar con eso, y entonces lo que busca, lo que busca la creación de textos que venden es que haya una acción. Qué acción? Pues que te compren. Sí, hasta aquí entendido? Parece sencillo, verdad? Parece sencillito, nada más hay los cuatro huevitos de colores, así de pascua, no? Parece, pero, pero hay mucho fondo en esto y yo te voy a ir diciendo, yo te voy a ir enseñando, dale? Como te digo que esto trae fondo, unos, y es que me parece muy interesante porque hay gente que me dice, Antonio, hay gente que me contrata para que yo les haga texto, sabes? A mí me contratan para que haga textos, para que haga guiones y yo te voy a enseñar eso en la certificación que más al ratito te voy a platicar de ella. Yo te voy a enseñar a ti ese negocio. A lo mejor esta es la puerta de entrada para que tú generes un nuevo negocio. Cuál nuevo negocio? El negocio de crearle textos, publicaciones a otras personas y es muy buen negocio porque también te voy a enseñar cómo se vende y cómo se cobra todo eso. Dime si te va interesando. Fíjate qué padre, no? De pronto tú dices voy a voy a escribir para mí. Perfecto. Pero por qué no escribes también para otros? Para tus colegas, para tus sigo, para tus aliados y les cobras. No sabes el mercado tan grande que hay de esto porque la gente no sabe escribir, no sabe qué decir ni cómo decirlo. Y yo desde aquí déjame decirte una cosa. Antes de poner un texto, hay unos pasos previos a lo que le llamo el planteamiento estratégico y son cuatro grandes pasos. El primero de ellos es identificar o determinar tu avatar, identificar los vacíos que tiene ese avatar o sus miedos, descubrir los beneficios de tu producto y créeme, la gente cree. Ay, sí, mis beneficios son estos y habla de características. Una cosa son las características y otra cosa son los beneficios. Característica de este plumón es que es un plumón negro, práctico, pequeño, ligero y que con él puedo escribir mis notas. Listo? El borrador me sirve para eliminar las notas. Esas son características. Ay, tiene una felpa aquí, y tiene este un manguito este para agarrarlo, muy livianito. Esas son características. La gente no sabe la diferencia entre característica y beneficio. Y el beneficio es lo que a ti te hace ganar, lo que a ti te hace ganar. O sea, con este plumón ligero, color negro, yo puedo transmitir mis ideas. Sí, ese sería el beneficio. O sea, transmitir ideas. Listo. Te voy a ir enseñando, te voy a enseñar qué es esto del avatar. Presta mucha atención. Yo quiero, por favor, mira, en esta ocasión por el formato, por ser una masterclass, no te estoy compartiendo este material, ¿verdad? Normalmente, en mis cursos, talleres y demás, siempre entrego mi material. Pero yo te invito a que tú, si estás en un teléfono, cámbiate una computadora. Si tienes la posibilidad, hazlo. ¿Sí? Da dos pasitos, levántate del sillón y prende la computadora. Y mírame en la computadora. Y toma fotos para que después las imprimas, porque te voy a regalar unas plantillas que tienen precio, que tienen valor. Y te las voy a regalar el día de hoy. Así que vete poniendo las pilas. Un avatar son las características de una persona, de tu mercado. Es decir, un avatar es la personalización de tu prospecto. Y son características demográficas, económicas, sociales, psicológicas, culturales. Pero además, déjate, te digo algo. Aquí en este ejemplo, espero que lo alcances a ver. Deja, ponemos mi pantalla completa para que veas. Solo esto. ¿Vale? Te voy a, te lo pongo de manera muy, muy, muy práctica. Yo voy a decir, voy a hablar y voy a trabajar un par de ejercicios con este avatar. Un avatar. Mira, hasta la foto puse. Ella es una mujer de 36 años. Ella es jefa de ventas de, que gana 3,000 dólares. Su nivel educativo es máster. Ella es casada. Tiene un hijo. Su personalidad es extrovertida, es intuitiva, es sensible. Sus motivaciones son el éxito, el reconocimiento, el logro. Y a ella le encantan los intereses yoga, fitness y comida healthy. Y hasta pongo una foto de esta mujer. Es más, ¿sabes qué? Hasta nombre le podría poner. Esto porque es tan importante para que tú conozcas a quién le vas a vender, a quién le vas a comunicar tu mensaje. Debes de entender muy bien a quién le vas a mandar tu mensaje. ¿Qué te quiero decir? Que tú puedes crear diferentes avatars o personajes. Estos personajes son tus prospectos. Y cómo los vas a crear con base a la experiencia que tú tengas de tu negocio o del negocio de la persona a quien tú vayas a asesorar. Porque la certificación yo te voy a, yo te voy a dar herramientas para que te conviertas en un, en un creador de textos que venden. ¿Te gusta la idea? ¿Te interesa? Sí. Bueno, ahí está. Te digo. Esta persona, vamos a poner el nombre, esta persona de mi avatar, ella tiene vacíos. Esta mujer tiene miedos. Esta mujer tiene inseguridades. ¿Cuáles serán? ¿Y cómo serán? ¿Cómo los puedo definir? A ver, aquí en el chat, váyanme poniendo, por favor, si ustedes, ¿cuál es su avatar? ¿Sí? ¿Cuál es el avatar de su, de su negocio, de su emprendimiento? Váyanme poniendo, por favor, para ir captando. Yo, yo necesito mucha retroalimentación en el chat. Si no me escribes en el chat, siento que no te estoy entregando el valor. Necesito que tengas mucha, necesitamos tú y yo tener un pacto de interacción, ¿vale? Ok, listo. Dice acá en, en YouTube, el miedo que tiene su avatar es el fracaso. Ajá. Sus miedos están relacionados a sus intereses, muy relacionados, déjame regresar un tantito. Están muy relacionados los miedos a los intereses y a las motivaciones y a la personalidad, a todo eso. Y tiene relación directa con el perfil arriba que está de nuestro avatar, de que sea mujer o si es hombre, de la edad, porque cambian los miedos dependiendo la edad, si tienen hijos o no tienen hijos, el ingreso, todo, todo, si es casado o no es casado, todo altera, todo altera el proceso de toma de decisiones. ¿Me entiendes? no es, unos creen que, redáctate un texto, ándale, y ahí, ti, 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 tomamos decisiones con el cerebro, con el corazón y con las tripas. Con todo eso, no, te cuento un chisme. Existen neuronas, creíamos que nada más en el cerebro, 100 mil millones de neuronas hay en el cerebro, pero también hay neuronas en el ventrículo superior derecho del corazón, también hay neuronas en el estómago, de hecho, el 70% de la serotonina, la serotonina es el, es la hormona en el neurotransmisor, que se encarga de establecer o nivelar nuestro estado de ánimo, cuando andamos de malas, nuestra serotonina está baja, hay muchas personas, sobre todo mujeres, que cuando no comen, están enojadísimas, ¿por qué? porque traen baja su nivel de serotonina, entonces necesitan alimentar serotonina, entonces tenemos neuronas aquí, y también en los ojos, tenemos neuronas, y la ciencia sigue investigando, pero bueno, ese es paréntesis nada más, lindo para la carne asada, va que va, los miedos, mira, aquí me voy a detener un poquitito, y lo pongo en súper grande, para que tú nada más veas esto, existen muchísimos tipos de miedo, yo voy a trabajar sobre estos grandes cuatro miedos, hay cuatro grandes miedos, ¿sí? Inseguridades o vacíos, como lo quieras llamar, el miedo al fracaso, veme diciendo, si esta chica que teníamos ahorita en pantalla, ¿tú crees que tiene miedo al fracaso? Esta ejecutiva, váyame compartiendo, ¿tú crees que esta chica de acá, la chica de humo, no? A ver, vamos a ver, te la vuelvo a poner, te la vuelvo a poner, pim, pim, ella, ¿tú crees que tiene miedo al fracaso? ¿tú crees que esta amiga tiene miedo al rechazo? ¿tú crees que esta amiga tiene miedo al rechazo? Váenme diciendo, váenme diciendo, y cuarto miedo, miedo a perder energía, déjame te platico, lo contrario al fracaso es el éxito, si tú identificas que tu cliente potencial o tu cliente tiene miedo al fracaso, pues obviamente tú tienes que venderle la seguridad del éxito, si tu cliente tiene miedo a ser rechazada socialmente o por la familia, tú le vas a vender aceptación, si tiene miedo a la culpa, por ejemplo en este caso esta mujer, ¿tendrá miedo a la culpa? Mucha, ustedes no saben cuánto, bueno, las que son mujeres aquí emprendedoras, déjenmelo saber ustedes, mujer emprendedora casada con hijos, que sale a trabajar, invierte mucho tiempo en el trabajo y deja a sus hijos solos en casa, no sabes el sentimiento de culpa tan grande que tiene, porque deja solo a su hija o a su hijo o a su familia, inclusive hasta a su perrito, hay miedo a la culpa también, y eso se resuelve ¿cómo? pues dándole certeza y ganancia, el miedo a perder energía, a perder vitalidad, tiempo, dinero, esfuerzo, ¿cómo se compensa con vitalidad? ahorrando energía, dando energía a tu cliente, ¿sí? a ver, vamos siendo claros y precisos, entonces, yo encontré que esta chica, emprendedora, empoderada, esta mujer de 36 años, jefa de ventas, que gana 3 mil dólares al mes en promedio, que tiene un título máster, que es casa y tiene un hijo, ella, tiene cuatro grandes miedos que yo encontré, miedo al fracaso, miedo al rechazo, miedo a ser desaprobada, y miedo a no ser reconocida, reconocida como una buena madre, como una buena pareja, como una buena líder, jefa de ventas, miedo a que, a que alguno de sus vendedores, la brinque y le quiten el puesto, ¿sabes? hay muchos miedos, entonces, si tú logras entender, ¿cómo funcionan los miedos? Cuando tú estés escribiendo un texto, tú vas a poder pulsar, bueno, no te voy a adelantar, porque te vamos a hablar de eso, tú vas a poder pulsar el miedo, y darle el remedio, dijera mi abuelita, dijera mi abuelita, mi abuelita Clementina, te voy a dar el remedio y el trapito, el remedio y el trapito, como para que te lo untes, no, no sé por qué lo hacía así, mi abuelita Clementina, ¿sí? Dice, muy cierto, dice Martín Flowers, Graciela Palafox, se ve muy segura, ajá, ajá, se ve muy segura, al fracaso de la pérdida de energía, ajá, dice, la imagen no refleja ninguno de esos cuatro miedos, ah, ¿cómo no? Y es que es justo eso lo que yo te quiero enseñar, que no te me vayas con la finta, porque de pronto tú ves a tu cliente, y lo ves súper seguro, empoderado, eso le pasa mucho a quienes le venden a ejecutivos, entonces el ejecutivo está así, ¿no? Muy seguro, muy fuerte, inmutable, poker face, ¿no? Dices tú, puta madre, este güey no tiene miedos, se caga de miedo, se caga de miedo, ¿no sabes? O sea, un ejecutivo de una empresa, y entre más alto ejecutivo sea, más miedo tiene, entre más, entre más elevas, más miedo a caer, ¿sí? Y que lo corran, y que sienta, y que se sienta rechazado, fracasado, ¿sí? Y que después no lo contraten, en otro corporativo, no, 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 no sabes, por eso yo me dedico a estudiar el comportamiento humano, ¿sí? El miedo siempre está, como dice Tere Rodríguez, ¿no? El miedo siempre está, es always, dale. Bueno, seguimos, ¿hasta aquí cómo van? Déjenme saber, ¿hasta aquí cómo van? Acuérdate que estamos en la etapa de planeación, planear, vamos a planear nuestro texto, ¿sí? Siguiente punto, una vez que tenemos nuestro avatar, que identificamos los miedos del avatar, hay que saber entender, y ojo, porque aquí te quiero bien activa, bien activo, hay que saber entender, y descubrir, ¿cuáles son los beneficios, de nuestro producto o servicio? A ver, déjame saber, quiero que tú me digas, ¿cuáles son los beneficios, de tu producto o tu servicio? ¿Los conoces? ¿Los tienes claros? ¿Sabes cuáles son? A ver, venme diciendo, aquí en el chat, aquí, este, los youtuberos, ¿eh? aquí, pam, pam, y las personas que me están siguiendo, en mi plataforma, váyanme diciendo, ¿cuáles son los beneficios, que tiene tu producto o tu servicio? Para que sea más fácil, ¿qué gana tu cliente, si sí te compra? ¡Vámonos! Quiero que me digas, ¿qué gana tu cliente, si sí te compra? A ver, aquí es donde, aquí es donde se pone ruda la cosa, ¿eh? Porque pronto, bueno, creemos que lo sabemos, pero no siempre lo sabemos. Te leo, te leo, quiero leerte, ¿qué gana tu cliente, si sí te compra? Pónmelo. Por ventas, ganancias inmediatas, por el negocio, ingresos residuales. ¡Ah! 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 Me voy a regresar, hasta me dolió, fíjate, hasta me dolió la respuesta, pero, es que no está mal tu respuesta, pero no está bien tu respuesta. ¡Ah! Hace rato te decía, que, la gente, no sabe lo que necesita, sabe lo que quiere, una vez que entiende los beneficios. Entonces, tú estás hablando de características, ingresos residuales, es una característica, no es un beneficio. El tener ingresos residuales, y poder estar en una playa, trabajando en una computadora, eso le da libertad, y poder trabajar en cualquier parte del mundo, sin necesidad de estar en una oficina, ese es un beneficio. del poder tener mejor calidad de vida, el mayor tiempo de calidad con su familia, con sus hijos, esos son beneficios. Y lo que tú hablas de decir, ah, yo, el beneficio es que tiene ingresos residuales, esa es una característica. Entiende que el beneficio sí viene de las características. ¿Por qué te decía? No está mal, pero no está bien. ¿Sí? A ver, ¿ya me están siguiendo? ¿Ya me van siguiendo? ¿Me van entendiendo? Por ejemplo, dice Juliana Belén, acá la voy a poner, la voy a poner, ¿sí? Dice, energía, ¿cuál es el beneficio? Dar energía. Dice Yuri, lograr los objetivos electoral que estás buscando. ¿Tú que eres consultora de marketing político? ¿Listo? Por lo que veo, Yuri, claro. Fíjate, Yuri, que en una ocasión, a mí me contrató un político que quería ser presidente municipal de la capital del estado de Quintana Roo, ¿sí? Para que ubiquen, Cancún está en Quintana Roo. A mí me contrató una persona que quería ser presidente municipal de la capital de Quintana Roo que se llama Chetumán. En el desayuno me pregunta este señor, Yuri, me pregunta, oye Antonio, ¿y tú en qué me puedes ayudar? ¿Qué quería el señor? ¿Cuál es el beneficio? Ser presidente municipal. Antonio, ¿tú en qué me puedes ayudar? Y yo le dije, pues que usted sea presidente municipal. Yo voy a hacer que usted sea presidente municipal. ¿Eso es lo que usted quiere? Claro, ya está, déjame en manos, usted va a ser presidente municipal. Así con esa seguridad, le cobré lo que quise y fue presidente municipal y muy exitoso además, un gran hombre, Andrés Ruiz Morcillo, por si no creen, googleenlo, Andrés Ruiz Morcillo, pum, lo fuimos, exacto, bien Yuri, bien hecho, Mau, patrimonio, estabilidad, tranquilidad para su familia, bien hecho amigo, bien, bien, ahí está, listo, entendido, entendido, bien hecho amigos, bien, 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 bien bajada la bola, me está gustando, ok, a ver, me está gustando y acá que dicen, disculpen que esté haciendo una pausita, yo sé en qué momentos me acelero, algunos son más rápidos para entender y otros somos un poquito más lentos para, pero todos tenemos un tiempo y un ritmo, vale, si tú ya te adelantaste tantito, síguele aquí, síguele aquí, beneficios de manejar tu horario, trabajar desde casa, vete un poquito más emocional, vale, aquí Claudia, Marti, moverse mejor, verse mejor, sentirse mejor, vivir mejor, buenos beneficios, excelente, eso es lo que gana, desintoxicar células, no, desintoxicar células es una característica y sobre todo si hablas tú de inmunocal, por ejemplo, inmunocal, reforzar el sistema inmune, son características, entiendan la diferencia entre característica y beneficio, bueno, qué pasa si yo desintoxico mis células, tengo una vida más sana, tengo más energía y puedo ser más productivo, cuál es el beneficio de inmunocal, te ayuda a que tú seas más productivo, a que rindas más, a que tengas más energía y a que vivas mejor, es en serio, o sea, no está tan difícil, quiero que vayas un pasito más adelante, ¿entendido? Póngame aquí, entendido o póngame no entendido, dime, entendido, todos, 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 todos somos aquí, más de 300 personas de todas partes del mundo, entendido, 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 dale, si es que me entendiste, si no me entendiste, te regresas a ver el video grabado, dice Graciela Palafox, un método para organizar los alimentos que prepara para el día, no amiga, esa es característica, o sea, si yo te vendo a ti un método para organizar tus alimentos, entonces, te estoy, el beneficio es que ahorras tiempo para que tú puedas destinar ese tiempo en actividades más productivas, o para estar más tiempo con tu familia, ese es el beneficio, ¿ok? tan, 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 pilas, 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 ahí está, buenísimo, me encanta esto, ¿no? Ahora, nosotros manejamos como, cuando estamos creando textos, diferentes enfoques, diferentes enfoques de los mensajes, ¿ok? no solamente se lanza un tipo de mensajes, sino hay mensajes que tienen diferente propósito, pues, ¿sí? Uno de estos enfoques es el, eh, enfoque dirigido hacia los vacíos, o enfoque dirigido hacia el avatar, o enfoque dirigido hacia los beneficios de, eh, en este caso del auto, ¿por qué digo del auto? Porque, eh, voy a vender un auto, te voy a vender un auto, ¿ok? Entonces, yo aquí tengo un ejemplo, ¿sale? Perdón, y los enfoques que voy a trabajar son enfoques, eh, de producto, de beneficios, etcétera. A ver, déjalo pongo más en grande para que lo puedan ver claramente, porque aquí hay mucha letrita. ¿Listo? Yo te voy a vender un auto. Y en este caso, mi avatar es un hombre de 35 años, soltero, sin hijos, profesionista, sociable, nivel económico, medio, y es extrovertido. Hasta ahí, ¿sale? Ese es el avatar. Se llama Roberto, si tú quieres. Roberto tiene 35 años. Los vacíos que tiene Roberto es el miedo al fracaso y al rechazo social. O sea, tiene, es un solterón ahí, ¿no? 35 años, no tiene hijos, es profesional, gana una buena lana, es extrovertido. Entonces, él tiene miedo de que sus amigos lo vean como fracasado y lo rechacen. Entonces, imagínate qué tipo de carro compraría Roberto. A ver si me va siguiendo. ¿Qué mensaje le darías tú de entrada a Roberto? ¿Ok? ¿Y cuál es el beneficio del auto? Beneficios del auto. Fíjate que no estoy, no te estoy hablando de que el auto tiene sistema estereofónico, sonido estereofónico, alarma y cristales, y cristales, no sé qué. No te estoy hablando de eso. Los beneficios del auto para Roberto, le da estatus, le genera seguridad, incrementa su autoestima y lo empodera. ¿Te das cuenta? Esos son los beneficios del auto para Roberto, o sea, mi avatar. ¿Ok? Tres enfoques para Robertito. Enfoque descriptivo del carro. Escucha, ninguno de estos, o sea, no te estoy diciendo que uno sea mejor que otro, son complementarios estos enfoques. Ojo, los enfoques son complementarios. El enfoque descriptivo, o sea, tienes que hacer un enfoque descriptivo de tu producto. En este caso, el auto. Este auto tiene un rendimiento de gasolina muy superior a todos los autos de la competencia. Tiene asientos de piel y un sistema de tecnología muy avanzado en el chasis para dar más estabilidad al manejar. ¿Ok? ¿Te das cuenta que es un enfoque descriptivo del producto? Ahora, hablo de los beneficios, enfoque hacia beneficios. Este auto no solo te da más kilómetros por litro, también sus asientos están diseñados para garantizar tu comodidad. Ahí está el beneficio. Y tiene un sonido estereofónico. Característica. Ahora, el tercer enfoque y ahí, amigos y amigas, ahí es donde se cierran las ventas. Con este auto, tú vas a sentir, y lo subrayo, tú vas a sentir que manejas en las nubes. Literal. Sentirás que estás manejando un avión. Y lo mejor es que tú vas a sentir, tercera vez que lo repito, cuando tus amigos, es lo que tú vas a sentir cuando tus amigos te vean llegar como todo un hombre exitoso. Date cuenta cómo podemos ir cambiando los textos dependiendo el enfoque que le vayas a dar a cada texto, pero direccionado al avatar y a los miedos de tu avatar. ¿Verdad? ¿Ok? ¿Hasta acá me entiendes? ¿Hasta acá voy bien? ¿Me vas siguiendo? Bien, me dicen un auto de gama, de alta gama, fíjate, para que se empodere y encuentre una novia, dice. Sí, listo. Entendido. ¿Ok? Profesional entre 30 o 45 años desea triunfar, ser reconocido. Exacto. Ah, por ahí va. ¡Bien, Rosy! ¡Bien, Rosy! Ahora, listo, con toda esta información que tú ya tienes, tú ya puedes empezar a crear discursos persuasivos. ¿Quieren eso? ¡Vámonos! A crear discursos persuasivos. Te voy a dar, escucha, esto que, esto que te voy a entregar ahora, consideralo un regalo, porque te voy a compartir un par de métodos para que tú puedas diseñar textos que venden. Presta, por favor, aquí hago una pausa, hago una pequeña pausa y te quiero pedir lo siguiente, ¿ok? Viene lo mejor de este entrenamiento, viene lo mejor de este entrenamiento, ¿ok? Déjame saber si cuento contigo de aquí hasta el final, viene lo mejor. Acá vienen los regalos, te voy a regalar el método para crear textos, uno de los métodos para crear textos que venden y te voy a regalar las plantillas. Espero que le tomes foto o las escribes y después las pasas tú a limpio, ¿sí? Pero la metodología que te voy a compartir es una metodología por la cual yo invertí mucho dinero y he hecho muchas pruebas y la he regado muchísimas veces y la he corregido y la he vuelto a armar y hoy te la voy a entregar a ti totalmente gratis, ¿ok? Y viene un regalo, considéralo, es para ti, va, va, pero necesito que te pongas pilas en esto. Existen, de acuerdo a los tres cerebros, la teoría del doctor Paul McLean, existen tres tipos de cerebro, cerebro racional, cerebro límbico y cerebro reptiliano o instintivo. Hay palabras que se conectan con el cerebro racional, palabras como, y las palabras racionales son como lógicas y muy analíticas, por ejemplo, tiempo, dinero, resultados, ahorro, descuentos, promociones, calidad, gratis, metas, o sea, todo ese tipo de palabras son palabras racionales, es decir, son como cuantitativas, ¿me explico? Son cuantitativas y luego vienen las palabras que son emocionales, se conectan con el cerebro límbico, palabras emocionales, tranquilidad, paz, amor, frustración, emoción, sueños, felicidad, sentir, bella, o sea, palabras emocionales, búscale tus palabras emocionales, listo, 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 y luego vienen las palabras reptilianas, palabras reptiles o instintivas, vida, salud, conquistar, éxito, descubrir, crecer, lograr, vencer, triunfar, sobresalir, son palabras, esas son palabras, ¿qué te dije? Reptilianas, instintivas, ¿me siguen? ¿me siguen? Listo, luego, fíjate que de acuerdo al Dr. Paul McLean, esos son los tres cerebros, pero de acuerdo a mi experiencia, al cerebro del ser humano, a la mente del ser humano, le encantan los adjetivos, como poderoso, maravilloso, extraordinario, orgullo, sensacional, adjetivos calificativos, ¿qué hacen los adjetivos calificativos que ensalzan, ¿sí? Enaltecen tus frases y tus textos, ¿va? Vamos pensando acá, por lo que, por lo que estoy observando, ¿quién viene acá? A ver, díganme un negocio que ustedes tengan, díganme un negocio que tengan, para armarles un discurso ahorita así súper rapidísimo, dice Pepe, ¿significa que en mi negocio puedo tener distintos avatar? Sí, Pepe, muchos, inclusive, varios avatar, ¿sí? Entre más específico sea el avatar, más éxito vas a tener, vas a ser más personalizado, Pepe, entonces, sí, 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 va, a ver, asesoría financiera, listo, ahí está, fue el primero que escribió, bueno, acá también, Oriflame, inversiones, inversiones, asesoría financiera, vamos más o menos a lo mismo, Ibania y Josefina, vale, escuchen esto, mira, no, obviamente, hay que utilizar diferentes, los diferentes palabras, y la gente me pregunta, ¿por dónde empiezo? ¿por dónde termino? Etcétera, escuchen, asesoría financiera, déjame decirte, algo maravilloso, es el que tú puedas tener el poder y el control de tu dinero y tus finanzas, que tú puedas dormir tranquilo, sabiendo que tu dinero está reproduciéndose, multiplicándose, esto lo vamos a lograr en un tiempo récord para ti, el que se multiplique tu dinero, porque yo sé utilizar herramientas que garantizan el resultado de la multiplicación de tus finanzas, esto te va a hacer sentir a ti un hombre exitoso y conquistador, ¿verdad que es maravilloso que tú puedas tener más dinero aun cuando estés dormido? ¡Cachán! ¿Viste? Más bien, ¿escuchaste? ¿Qué es lo que acabo de hacer? Utilicé palabras, el 99% de las palabras que utilicé están aquí escritas, y tú lo puedes hacer también. ¿Qué te pareció, Ivania? Acuérdate que este video se queda grabado un par de días, ¿sí? Y tú lo, o acá, Josefina, ¿sí? Inversiones, o sea, cualquiera lo puede hacer, eso, Pati, servicios de seguros, igual, esto es, no es tan sencillo, yo lo hago ver muy fácil, obviamente, por la experiencia que tengo, soy un máster de esto, pero tú también lo puedes hacer, ya te estoy entregando las herramientas, díganme, por favor, si este método de entrada, este método, te sirve, váyame poniendo aquí, si este método te sirve, dale, dígame, sí, 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 o no, o alguien dice, no, a mí no me sirve, pues está bien, se entiende, se respeta, va a que vea, bueno, te voy a compartir, dentro de los regalos, ya te di el primero, el primer regalo, es, el primer regalo que te acabo de dar, si te diste cuenta, es este pequeño, tú lo puedes complementar, por supuesto, es este pequeño, ¿cómo se puede decir? vocabulario, este pequeño vocabulario, muy pequeño, de hecho, tengo un vocabulario yo, que he creado, de más de mil palabras, que se pueden utilizar, y conjugar a la vez, imagínate, imagínate, un vocabulario, así como esto, así bien distribuidito, de más de mil palabras, para que tú puedas crear tus textos, por eso me quedan buenísimos los textos, yo te lo voy a regalar, se lo voy a regalar, a algunos de ustedes, no a todos, al final les voy a decir aquí, te voy a compartir, segundo regalo, la estructura básica, para crear un texto ganador, la estructura es la siguiente, crear un título, apuntar los puntos de dolor, o señalar los puntos de dolor, los puntos de dolor son, los miedos, los vacíos, las inseguridades, esos son los puntos de dolor, hablar de los beneficios, y generar una llamada a la acción, presten mucha atención, esto es oro molido, por favor, esto es oro molido, dale, ahí les va, recordemos, que este es nuestro avatar, entonces, a este avatar, yo le voy a vender, que le voy a vender, a nuestro avatar, vamos a ver, te voy a poner, ojo, ojo en esto, presten mucha atención, cómo escribir, un título atractivo, punto número uno, cómo escribir, un título atractivo, lo voy a poner completito, por si quieres tomarle una foto, cómo construir un título atractivo, son cuatro pasos, el primero de ellos, podemos utilizar números, o palabras, le llamo yo disparadoras, por ejemplo, cómo, cuándo, por qué, así, ese tipo de palabras, o un número, yo en este caso, yo decido elegir, como ejemplo, un número, y elijo el cinco, y por qué elijo el cinco, bueno, pude haber elegido el tres, el siete, el nueve, acuérdate, o el uno, o sea, acuérdate que los números impares, son más atractivos, y seductores, que los números pares, ayer te lo platiqué, entendido, entonces, yo elijo el número cinco, como ejemplo, y luego paso número dos, elige algún adjetivo, interesante, puede ser maravilloso, extraordinario, sensacional, fantástico, yo elijo poderoso, entonces voy armando mi título, cinco poderosos, ok, y luego viene, paso número tres, utiliza una palabra clave, o sea, qué va a aprender, o qué va a ganar tu cliente, no, qué va a aprender tu cliente, perdón, y aquí yo te pongo algunos ejemplos, utiliza palabras clave, razones, principios, hechos, lecciones, ideas, hábitos, trucos, secretos, no sé, el que tú quieras elegir, esto está como un menú, tú lo vas escogiendo, lo vas armando, y ahí vas armando tu título, yo elijo hábitos, entonces fíjate cómo va, cinco poderosos hábitos, y el paso número cuatro, ahí es donde describes, la propuesta, propuesta de alto valor, es decir, qué va a ganar tu cliente, qué va a ganar tu cliente, si lee tu texto, de entrada, ok, yo aquí pongo, o sea, qué es lo que, yo voy a vender un webinar, ok, para crear la mejor versión de ti, entonces, la promesa es la siguiente, te ayuda, bueno, la promesa es que te voy a ayudar a crear la mejor versión de ti, en este caso, entonces, cómo leería el título en general, ahí está, mira, armado el título, cinco poderosos hábitos, que te ayudarán a crear la mejor versión de ti, un título, normal, puede estar entre ocho y trece palabras, más o menos, no puede ser muy grande el título, y para esto tienes que practicar mucho, hasta aquí, me regreso tantito, ahí está, ahí perdón, ahí está, regalo, pum, tómale foto de una vez, tómale foto, ahí está la metodología, ahí está el formatito, ok, primero, fácil, para que tú escribas, utilice números o palabras disparadoras, ahí, y en el ejemplo, tú pones cuál vas a usar, quiero que por favor, en este instante, alguno de ustedes, me escriba un texto, a ver, quién es el valiente que lo va a hacer, quién es el valiente que lo va a hacer, dice Jael Bautista, ayer me ayudaste con un texto que vende, y créeme, me funcionó al momento que lo publiqué, claro Jael, gracias por la confianza, si Jael, que es una alumna mía, este, pues bueno, tuvo, este, la oportunidad de mandarle un texto, se lo corregí, no estaba mal, pero le corregí, y pues obviamente, le va a funcionar, listo, ahí está, ya tienes un título, dámelo, dámelo, no se queden, dámelo, 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 no, 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 no quiero que nada más estén aquí observando, no quiero que, no quiero que sean observadores, caray, cómo les puedo decir que necesito que se pongan las pilas, mira Marti, buenísimo Marti, buenísimo, cinco formas de hidratar tu cuerpo, ahí está, le falta, aquí Marti, le falta, eh, el adjetivo, ahora acá, cinco poderosas formas, o cinco extraordinarias maneras de hidratar tu cuerpo, ¿sí? Te brincaste el punto dos que es el adjetivo Marti, bien, bien hecho, bien hecho, mira, conecta con tus votantes sin perder tiempo dinero, ah, me faltó el adjetivo, abusados con el adjetivo, abusados con el adjetivo, cinco increíbles secretos para mejorar tu salud mental, sensacional, Maricruz, corta y queda, ahí está, buenísimo, acá, dice Alexander, tres excelentes planes que te ayudarán a generar el mejor ahorro para ti, buenísimo, bien, bien, no, a mí me emociona cuando veo que lo hacen bien, o que lo intentas, y te puedo corregir, ¿viste? Mira, dice Lili, cinco poderosas razones para aumentar tu vitalidad, buenísimo, bien Lili, los doce secretos gratis para comprar tu casa, bien, Nilson, y el día de ayer, yo les dije que el doce, el número doce, es un número muy poderoso en la mente del ser humano, ¿sí? Entonces, bien utilizado, bien, bien, mira querido Salvador, dice, once exitosas ideas para comenzar a ganar dinero por internet, ponle nueve o ponle doce Salvador, te va a ir mejor que once y que diez, ¿vale? Buenísimo, ahí está, me da gusto, me da gusto, bien, 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 ¿cómo van? ¿cómo se sienten? Yo les dije que se esperaran, alguno, uno que otro ahí se salió, pues ni, ¿a qué se sale? Pues bruto, no se salgan, quédense, viene lo mejor, bien, seguimos, ahí estoy, bien, ahí va, ahí va, ahí viene lo mejor, tómenle una foto a esto, hago una pequeña pausa, ya, esta, es la estructura básica de un texto ganador, ¿lo sigues? Inicia por el título, ahorita vamos a apuntar los puntos de dolor, y voy a hacer un ejercicio, hablamos y explotamos los beneficios, llamamos a la acción, y repetimos, puedes hacerlo de dos formas, déjate digo, puedes hacerlo de dos formas, una de ellas es, eh, nada más, título, dolor, beneficio, llamada a la acción, o la siguiente forma es, repetir, dolor, beneficio, y llamada a la acción, a mí me funciona más, cuando lo repito, ¿sabes? Soy reiterativo, va, voy a hacer un ejemplo, ¿vale? con el mismo, el avatar, ¿te acuerdas? ¿Cuál es el avatar de nuestra amiga? Va, yo a ella le voy a vender, este título, cinco poderosos hábitos, que te ayudarán a crear la mejor versión de ti, ¿te acuerdas de ella, su avatar? ¿sí? Esta ejecutiva, o jefa de venta, bueno, dolor, ¿te pasa que inicias cosas que no las terminas? ¿te frustra no alcanzar tus metas? Punto de dolor, acuérdate que el punto de dolor está relacionado a los miedos, miedo al fracaso, miedo al rechazo, ¿ok? Punto de dolor, beneficio, créeme, tu vida cambiará, tus resultados crecerán, ya es tiempo de que te sientas totalmente feliz y orgulloso de ti, llamada a la acción, únete a la masterclass gratuita, que te deberá vivir la mejor versión de ti, ahí está, ¿yo qué le estoy vendiendo a ella? Le estoy vendiendo una masterclass que le va a transformar su vida, eso, ahí está, como esta masterclass, y te pones pilas, y te quedas hasta el final, te vas a dar cuenta que esto va a transformar tu vida, te lo garantizo, así como te digo, te lo aseguro, luego le repito el dolor, aléjate de pensamientos mediocres y suelta tus limitaciones, porque ahí como ven a esta mujer, súper empoderada, ella tiene mucho miedo al fracaso, y el miedo al fracaso conlleva pensamientos limitantes, beneficios, el tema de la visualización, piensa cómo te sentirás si tienes mayor tranquilidad económica, equilibrio emocional, salud, cuerpo, hábitos y reconocimiento de tus seres queridos, y luego viene, llamada a la acción, quieres tener mejor calidad de vida, regístrate ahora mismo, en la masterclass, mi mejor versión, mi vida extraordinaria, la clase es totalmente gratis, solo para las primeras 500 personas, ahí está, listo, cuéntame un poquitito tú, cuéntame tú un poquitito, me encantaría saber quiénes de ustedes me siguieron y lo pueden hacer ahorita uno así, o sea, me siguieron, me fueron siguiendo y ya traen en su mente uno, dale, esto que te acabo de enseñar ahorita, es uno de varios tipos de métodos para hacer textos que venden, hay varios, el método pastor, el método paz, hay varios métodos, hay varios métodos, unos más sencillos que otros, unos más rebuscados, sí, pero muchos comprobados, y el tema es, Toño, ¿por qué me enseñaste este? Porque este método es el más sencillito, o bueno, el paz es más sencillo todavía que todos, pero, pero este es muy funcional, entonces te estoy enseñando como un intermedio, este es muy funcional, y este lo puedes aplicar para crear cartas de ventas, para crear correos, para crear WhatsApp, atrévete a hacerlo, y yo te garantizo que tú vas a empezar a tener mejores resultados, te lo súper garantizo, así que, ¿cómo les fue? Poderoso, dice, me siento excelente, muy bien, esto debe aplicarse a una sola persona, o a la vez, o puede aplicarse, por ejemplo, en un anuncio o página de lanzamiento en Hotmart, ajá, Karen, lo que yo hago, es que, por ejemplo, yo tengo un avatar genérico, por ejemplo, un avatar genérico mío, el de Antonio Reguín, dado que mi mercado, el 70% de mi mercado es femenino, de 35 a 50 años, o de 30, sí, de 35 a 50 años, los que más invierten en mis cursos, entonces, es femenino, y lo tengo muy, 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 muy medidito, muchos de mis textos van hacia ahí, eso no quiere decir que nada más trabaje un avatar, dependiendo las campañas, si tú vas a hacer campañas en redes sociales, vas a hacer diferentes campañas para diferentes avatars, y entonces logras mayor éxito, logras mayor penetración, acuérdate que el objetivo de un texto que vende es, conversión, convertir, y la primera pregunta es, ¿a quién le quieres vender? ¿y qué le quieres vender? ¿ok? ¿ok? ¿alguien que lo haya redactado acá? ¿no? ¿necesitarán más tiempecito para hacerlo? claro, por supuesto, y lo que yo quiero que tú me digas, es, si esto que te estoy compartiendo en este momento, o lo que te he compartido hasta este momento, es algo que a ti te va a generar valor, ¿sí? déjame decirte una cosa, se viene algo sensacional, se viene algo extraordinario, se viene algo poderosísimo, dame un par de minutitos, porque se viene lo mejor de este entrenamiento, ajá, ¿sabes? tengo preparado para ti, para ti, que tú quieres ir por más, tengo preparado un regalo, una sorpresa, dime tú, si quieres ir por más, ¿eres tú de esas personas que le interesa ir por más? pues te tengo un regalo, te tengo una súper sorpresa, te tengo la presentación el día de hoy, la oportunidad de que tú te unas a la certificación internacional de textos que venden, una certificación internacional que te va a subir de nivel, que te va a escalar, que te va a poner en otro punto de referencia a ti y en tu vida, dame la oportunidad, dame la oportunidad, de tomarte de la mano y llevarte a un escalón adicional en tu vida, tal vez tú tengas un emprendimiento, tal vez tú te dediques a las ventas, tal vez tú seas un asesor financiero, tal vez tú seas un líder de multinivel, tal vez tú seas un emprendedor independiente, tal vez tú seas un profesionista independiente, tal vez un ingeniero, un abogado, un doctor, un dentista, certificado en la elaboración de textos que venden, te va a potenciar tu posibilidad y tu negocio, definitivamente, así que el día de hoy en este momento, yo te ofrezco y te abro esta oportunidad para que tú tomes esta certificación internacional, esto de qué se trata, bueno, es una certificación totalmente en línea, la cual la voy a dar en vivo, pero además se va a quedar grabada para toda la vida, la voy a hacer del 11 al 28 de mayo, incluyen seis módulos, o sea, voy a dar seis diferentes clases, módulos totalmente prácticos, muy prácticos, en la cual tenemos un tiempo determinado de cada clase, sin embargo, si es necesario invertir un poco más para que tú termines bien los ejercicios, porque voy a hacer muchos ejercicios y los vamos a hacer de manera prácticamente personalizada, y esto incluye, o sea, es una certificación que incluye tres grandes avales, el aval del Instituto Iberoamericano de Neurociencias Aplicadas, de la Academia Mundial de Ventas, y de la Academia de Neurociencias, Economía y Humanidades, ok, acá, pregunta, ¿estás dispuesto tú a tomar acción? y quiero que aquí en el chat me digan, ¿quiénes de ustedes están dispuestos a tomar acción? a subir el escalón y a ir a otro nivel, quiero que me vayan diciendo, quiero saber, quiero saber quién, 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 quién de ustedes si quiere ir al siguiente nivel, ¿a quién quiere que lo agarre de la mano literal? que lo voy a agarrar de la mano y lo voy a ir subiendo escalón por escalón por escalón, hasta que ustedes, te lo garantizo y te lo aseguro, hasta que ustedes sean unos expertos, en elaborar textos que venden, yo te voy a convertir en un experto, esa es mi garantía, Yuri dice, sí, ¿quién más? a ver, quiero ver una lluvia de sí, es aquí impresionantes, yo quiero, dice Carmen, Rosa Zambrana, Henry, Ivania, yo, Karen, sí, yo, Frecia, yo, todos, Henry, sí, sí quiero tomar acción, yo quiero ir al siguiente nivel, buenísimo, quiero regalarte, escucha, quiero regalarte la oportunidad de que tú vayas al siguiente escalón, pero no es para todos, ojo, no es para todos, mis entrenamientos no son para toda la gente, yo necesito que de tu parte haya gran compromiso, por eso yo te quiero preguntar a ti, levanten la manita, o póngale un sí, un yo, lo que quiera, ¿te dejas apoyar? ¿eres entrenable? Le fíjate la pregunta, ¿eres entrenable? ¿te dejas apoyar? Déjamelo saber, ¿te dejas apoyar? Yo quiero ir al siguiente nivel, acción, dice Alexander, yo, yo, listo, ¿te dejas entrenar? no es para todos, y aquí, mira, si, si, si tú no vas al siguiente nivel, si tú no piensas ir al siguiente nivel, en el sentido de que, de que te conformas con esto, estaba excelente, yo espero, y a todo corazón, que lo que te he compartido en la masterclass, te sirva a millones, a millones, y si tú quieres al siguiente nivel, como dice, este, Lonato, dice, yo quiero otoño, bueno, ahí vamos a estar, mira, déjate cuento, déjate cuento un poquitín de esto, ok, a ver, a ver, a ver, aquí está, esta certificación, es una certificación en vivo, una certificación que va a ser totalmente en vivo, y déjate platico, aquí está, déjate platico un poquitito, de un poquitín de esta certificación, de qué trata, y para qué, y para qué nos va a servir, ¿vale? A ti te quiero entregar utilidad, vamos a trabajar sobre seis módulos, estos módulos, comprenden prácticamente, esto que te estoy compartiendo acá, vamos a hablar de vacíos que llenaremos, entonces, voy a profundizar mucho, en cómo tú vas a aprender, a encontrar los vacíos que tiene tu cliente, los miedos y las inseguridades, porque eso es lo que va a comprar tu cliente, los seres humanos, las personas compramos con base a las cosas que nos hacen falta, o sea, tú no, tú vas al mercado a llenar toda la cena de lo que te hace falta, te hace falta una lata de elote, te hace falta atún, te hace falta catsup, te hace falta, o sea, eso, sí, bueno, pues exactamente igual sucede con nuestro cliente, o sea, nuestro cliente compra para llenar sus vacíos, yo te voy a enseñar cómo encontrarlos, te voy a enseñar qué, a quién y cómo vender, te voy a enseñar a utilizar gatillos mentales, te voy a enseñar a que tú identifiques, tu propuesta única de valor, te voy a enseñar a que tú puedas escribir, redactar y crear diferentes tipos de textos, te voy a enseñar a crear y contar historias, te voy a enseñar a seducir la mente de tu cliente, y te voy a enseñar a cerrar ventas, hasta aquí dime si esto es algo que a ti te interesa, veme diciendo si esto es algo que es tú, bueno, sí, 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 parece, suena bien, me gusta, seguiré viendo la presentación, al final de esta certificación, vas a lograr cosas muy poderosas, yo te voy a llevar de la mano como te digo, hay cosas que son muy simples, muy sencillas, como por ejemplo, tú vas a aprender a crear o tú vas a lograr crear tus propios textos altamente persuasivos, pero además, escucha esto que te voy a decir, tú puedes empezar a emprender como un experto en creador o un experto creador de textos, de textos que vende, déjame decirte algo, este es un entrenamiento, escucha lo que te voy a decir, este es un entrenamiento que te va a capacitar para que tú puedas crear textos que sean altamente persuasivos, y que te van a incrementar tu conversión de ventas, es algo que te voy a decir que a mí me hace mucho sentido, mira, cuando yo me empecé a entrenar y tomé los cursos de redacción, de copywriting, etcétera, yo lo tomé por lo siguiente, no sé si tú te identifiques con esto, pero yo me quedaba con la duda y con el miedo de saber si estaba haciendo las cosas bien, si lo que yo escribía era lo correcto y le iba a llegar a mi cliente y si iba a funcionar, hoy no tengo esa incertidumbre, hoy yo sé que lo que escribo funciona, entonces tengo certeza de lo que hago y yo te quiero regalar a ti esa misma certeza y certidumbre, mira, durante esta certificación yo te voy a dar herramientas muy claras, voy a ser muy preciso, muy práctico, muy, te voy a dar mucha utilidad para que tú redactes y lances tus textos a través de publicaciones en redes sociales, en publicidad tradicional, para que hagas tus cartas de ventas, para que puedas crear tus guiones para tus videos en caso de que hagas videos o anuncios de radio o cualquier anuncio publicitario, te vas a empoderar pues de la palabra, en estos seis módulos, te digo que son seis módulos, en estos seis módulos, tú vas a llevar a la práctica como nunca, como nunca, a ver, quiero que me veas completito, tú vas a llevar a la práctica como nunca en un curso lo has llevado, te lo garantizo, te lo aseguro, porque son seis clases y en cada clase yo te voy a estar poniendo ejercicios y los ejercicios los vamos a hacer en clase y yo te voy a exigir porque es una certificación, yo no te voy a dar un certificado sin tú no avanzaste, pero yo te voy a agarrar de la mano para que avance, entonces te voy a estar haciendo o ayudando a que hagas los ejercicios, los textos y los lances y los pruebes y que tú te vayas dando cuenta lo que funciona y lo que no funciona, entonces de pronto la vamos a regar, o sea voy a voy a dejarte que la riegues y te voy a corregir, por eso te digo que te voy a agarrar de la manita, tú me vas a mandar conforme vayamos avanzando, yo te voy a ir corrigiendo tus textos, yo personalmente te voy a ir corrigiendo tus textos, tú me los vas a mandar y aquí hay testigos de que sí lo hago, no estoy hablando a lo bruto porque aquí me podría tronar si estuviera diciendo mentiras y dijera no es cierto Toño, no nos ayudas en los textos, porque aquí uno revienta, pero en realidad es que sí, me mandas tu texto, te ayudo, te lo corrijo y lo lanzamos y te digo, viste lo que hice, cambié estas letras, estas palabras, cambié esta redacción, cambié esta estructura, ta, ta y funcionó, te hice cuenta, sí, ok, ahora el siguiente es lo tú y así te voy a ir llevando, por eso te digo que este es un entrenamiento, una certificación extremadamente práctica, sí y al final déjame decirte algo, porque te digo que tú puedes llegar a emprender como un experto en creación de textos que venden, porque escucha esto, a ver si te hace sentido, dime si a ti te hace sentido esto, porque hay gente que lo puede decir, no, yo lo quiero nada más para mi negocio o hay quien diga, yo quiero hacer un nuevo negocio y si tú quieres hacer un nuevo negocio, yo te voy a enseñar cómo esto tú lo puedes convertir en un emprendimiento, tú puedes cobrar, tú puedes cobrar por hacer textos, tú puedes ofrecer tus servicios como un profesional en la redacción publicitaria y a ti te van a contratar, como me contratan a mí, a ti te van a contratar de diferentes industrias, pues te van a contratar para que te des una idea, marcas personales, ¿quién es marca? por ejemplo Toño es una marca personal, yo puedo contratar, de hecho yo voy a contratar una persona adicional porque yo ya no me doy abasto, inclusive para crear mis textos o para crear los de mis clientes, yo voy a contratar una persona que me ayude a crear textos, y a lo mejor en esas te contrato a ti o a algunos de ustedes porque estoy creciendo y creciendo, dale, entonces marcas personales te pueden contratar, marcas empresariales, ¿qué es una marca empresarial? pues una empresa, una empresa te puede contratar, también te pueden contratar a ti, profesionistas independientes como por ejemplo un doctor, mira un abogado, ¿conoces dentistas? ¿conoces ingenieros? ¿conoces carpinteros? o sea profesionistas independientes o maestros de oficios, o sea tienes un mercado impresionante, nada más ve a Facebook y mira las publicidades que hay, te voy a enseñar cómo buscar prospectos en Facebook, hasta eso te voy a enseñar cómo buscar prospectos para que a ellos tú les vendas, oye me he dado cuenta que el texto que tú estás manejando tiene muy bajo rendimiento, ¿qué te parece si yo te hago una propuesta y te incremento el rendimiento de tu publicidad en 400% modificando tus guiones y tus textos de ventas? y empiezas a vender y empiezas a cobrar por eso, dígame saber si esto te interesaría a ti, ¿no? a lo mejor te interesaría también hacer negocio con esto, si me interesa, si me interesa, si me interesa, buenísimo, si me interesa, perfecto, ya, ya está, perfecto, muy bien, a ver, y a personas que venden, por ejemplo, personas que venden cursos como yo, personas que venden por internet y redes sociales, coaches, etcétera, 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 tienes un mercadazo, por eso te digo que al final de cuentas yo te voy a enseñar, oye, esto está padrísimo, ¿no? yo te voy a enseñar inclusive a cómo cobrar por esos servicios, te voy a enseñar a crear, o sea, en esta certificación te voy a enseñar a crear textos, pero también te voy a enseñar cómo hagas un negocio, ¿te interesa? ¿qué dudas tienen? cuénteme, a ver, platíqueme aquí, ¿qué dudas tienes? ¿tienes alguna duda al respecto? ¿sí? a ver, déjeme saber si tiene alguna duda al respecto, me voy acá para leer sus comentarios, listo, claro que me gusta y me interesa, dice Josefina, muy bien, ya va, ya va, pues déjame decirte algo, te voy a, te voy a hacer una propuesta, este entrenamiento, normalmente los entrenamientos, siempre los acompaño con bonus, con cosas que sean complementarias, ahorita alguien me preguntaba por ahí, Toño, ¿qué libro me recomiendas? Mira, antes de iniciar esto, yo te voy a recomendar esto, mira, yo te voy a recomendar que vivas el taller, vendes porque vendes pospandemia, que entra como bonus, este es un entrenamiento en el cual yo te enseño, cómo prospectar, cómo dar seguimiento a tus clientes, cómo hacer cierres de ventas, y eso es fundamental, porque te voy a enseñar a crear textos, pero también te voy a enseñar a vender con neuroventas, este entrenamiento en línea, que ya está grabado, este ya está grabado, la certificación es en vivo, pero este, vendes porque vendes pospandemia, tiene un precio de 197 dólares, va integrado, va integrado, te lo va a regalar, te voy a regalar un curso, un taller, que se llama textos que venden, ¿cuál la diferencia entre el taller textos que venden, y la certificación textos que venden? En la certificación, te voy a enseñar más modelos, te voy a enseñar, y te voy a llevar a profundizar, cosas que en el de textos que venden, no te enseño en el taller, no te enseño porque es muy rápido, son solamente cinco horas este taller, está grabado también, en este te enseño de manera muy pragmática, y en la certificación, además de enseñarte lo pragmático, te voy a enseñar cómo estudiar a tu cliente, cómo estudiar la mente de tu cliente, y por qué mis textos son muy persuasivos, porque yo sé investigar, y te voy a enseñar a investigar, además en la certificación, te voy a enseñar el negocio, para que tú puedas vender los textos, mira, los clientes te llegan solos, te voy a decir por qué, porque al ver cómo redactas tú, te empiezan a contratar, ¿qué es lo que pasa conmigo? La gente me dice, Antonio, ¿me ayudas a crear un texto? Yo les digo algo, es que no nada más es el texto, es toda la campaña que vamos a hacer con el texto, no creas que cobras por hacer un textito, no cobras por hacer un texto, tú cobras por hacer una campaña, que conlleva varios textos, se llaman secuencias, cobras por secuencia, entonces, ¿te acuerdas que yo te enseñé una secuencia, de llamar la atención, emocionar, recordar y cerrar venta? ¿te acuerdas? Ah, pues tú haces una campaña de eso, de toda esa secuencia, lanzas unos mensajes, unos, varios mensajes para llamar la atención, otros para emocionar, otros para recordar, y otros para hacer cierres de ventas, ¿sí? Listo. Te voy a regalar dos libros, porque me preguntaba, Antonio, ¿qué libros me recomiendas? Dos que yo he escrito, dos, Fast Track Ebook, se llama Fast Track Ebook, porque son libros de fácil lectura, son rápidos de lectura, y muy prácticos, y con ejercicios, este se llama, Escribe bien, y vende más, está buenísimo, ¿a poco no está buenísimo el título de entrada, ¿no? ¿sí? Escribe bien, y vende más, hay otro libro que te voy a regalar, que se llama, Tres secretos, para cerrar más ventas, Tres secretitos, para hacer más cierres de ventas, ¿sí? Bueno, ahí está, el entrenamiento, el taller, este taller, esta certificación, tiene un precio de 500 dólares, este tiene un precio de 500 dólares solito, si yo, escucha el regalo, si yo, junto, todos los entrenamientos, que te estoy entregando, que es el, el taller, vendes porque vendes, el taller, textos que vendes, textos que venden, los dos libros, que te doy gratis, por supuesto, no los voy a cobrar, y, la certificación, de 500 dólares, eso da un monto, de 500, de 894 dólares, ¿dale? pero te voy a dar un regalo, durante las próximas 24 horas, y solo, durante, escucha, y solo, durante las próximas 24 horas, bueno, un poquito más, porque, mañana viernes, escucha, mañana viernes 16, este video, va a estar disponible, el día de hoy, y mañana viernes, viernes, a las 12 de la noche, se cierra carrito, ¿qué significa, se cierra carrito? que dejo de vender, mañana, a las 12 de la noche, dejo de vender, 12 de la noche, horario de, la ciudad de México, 12 de la noche, dejo de vender, y te voy a regalar, 697 dólares, por lo tanto, escucha nada más, de esta cosa, tan impresionantemente hermosa, te voy a dar, la certificación, te voy a entregar, el taller, vendes porque vendes, para enseñarte a hacer, lo voy a decir así fácil, para enseñarte, hacer cierres de ventas, te voy a entregar, el taller textos que venden, para que lo veas, antes de que lleguemos, a la certificación, porque acuérdate, que la certificación, es hasta mayo, entonces, de aquí a mayo, yo quiero que tú, te me vayas preparando, te voy a meter, en un grupo de whatsapp, te voy a meter, en un grupo de facebook, ahí vamos a estar, tú y yo en contacto, te voy a estar, en pre entrenando, antes de llegar, a la certificación, te voy a entregar, estos dos, fast track ebook, y todo, por 197 dólares, o sea, nada comadre, nada compadre, aquí hay gente, que me llega a decir, oye Antonio, pero, no tengo dinero, este, me encanta, pero la posibilidad, entonces, esto no es para ti, te voy a decir una, y no es porque no tengas dinero, hay gente, que a lo mejor, ahorita no tiene, los 197 dolaritos, pero sabes que, yo te lo garantizo, que van a hacer, lo que tengan que hacer, porque saben, y tienen visión, y saben que aquí, van a encontrar, un nuevo negocio, o porque su negocio, va a despegar, y van a incrementar, sus ventas, hay gente, que tiene visión, no es un tema, no es un tema de dinero, este no es tema, nunca, es tema de dinero, siempre es un tema, de visión, y de creer en ti, yo te estoy dando, un gran regalo, y pues el regalo, ahí está, para el que lo quiera tomar, tú lo quieres tomar, bienvenido, esto es para ti, fíjate que, que es lo que tienes que hacer, justamente, abajito, aquí abajito del video, está, ya, ya está, este, listo, disponible, lo que nosotros llamamos, el combo de acción, en el combo, aquí abajito del video, pero está el abajito del video, sí, y aquí, viene una fotito, donde está la oferta, que te estoy entregando, y un botoncito rojo, que dice, si quiero unirme a la certificación, y puedes pagar, tú, por Hotmart, tú puedes hacerlo, de la siguiente manera, tú puedes pagarlo, por Hotmart, por Paypal, si estás en México, puedes pagarlo, por transferencia bancaria, o en Oxxo, y si quieres atención personalizada, puedes marcar, o no marcar, mandar mensaje, a cualquiera de estos dos, números de WhatsApp, y te vamos a atender, de manera personalizada, ¿quién dijo yo? Aquí váyanme poniendo, lo único que tienes que hacer, es, pim, 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 dice cuánto sería, en pesos argentinos, en pesos argentinos, no lo sé, la conversión, al darle click, dale click, acá abajito, y tú puedes pagar, por Paypal, con Hotmart, con tarjeta de crédito débito, si te la hacen Hotmart, ahí te hace la conversión automática, o sea, no te me preocupes tanto, la certificación va a ser a esta hora, la certificación es en la tarde, todas las clases van a ser durante la tarde, y acuérdate que también se van a grabar, y no pierdes beneficio, porque aun cuando tú veas grabada la transmisión, vas a poder consultarme, y te voy a estar respondiendo, o sea, te voy a dar respaldo, cuenta con ello, la gente que, la gente que, este, que me conoce, pues sabe perfectamente, que sí cumplo lo que prometo, y eso es algo que, que bueno, pues yo aquí te lo quiero, yo aquí te lo quiero dejar, como una maravillosa oportunidad, para que tú, pues obviamente, este, lo tomes, ¿sabes? Para que lo tomes, déjame irme un poquitito, aquí voy a abrir, la plataforma de Hotmart, y voy a compartirte, cómo le puedes llegar a hacer, ¿vale? Déjame ver, stop screen, y voy a subir, pantalla, pantalla de Chrome, ok, al darle tu clic aquí en Hotmart, estás viendo, se va a abrir esta pantallita, ok, ahí viene la promoción, tú solamente pones tu nombre, tu correo electrónico, tu tarjeta de crédito, aquí en mi caso, ya viene rellenada, ¿sí? El nombre a quien está tu tarjeta de crédito, y el vencimiento, y listo, y pum, buy now, y listo, ya, así es simple, así de sencillo está para comprar en Hotmart, ¿va? No hay más complejidad, dice, ok, mi equipo, en argentino son 19,274, ¿no? Ahí está, en pesos argentinos, listo, 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 a ver, la otra opción que lo puedes hacer, como yo te decía, justamente ahorita, otra manera que lo puedes hacer, es a través de transferencia bancaria, en México, en México, obviamente es mucho más fácil, porque estamos aquí, puedes pagar en Oxxo, puedes pagar por transferencia bancaria, puedes pagar por PayPal, y la otra opción que te damos, es que te pongas en contacto, directo con nosotros, y nosotros te damos una, siempre una atención súper, súper personalizada, ¿dónde estoy? A ver, déjame ver, ahí se me fue, déjame ver, ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? Aquí está, ahí está, ahí está, ahí está, listo, dudas, dudas que tengan amigos, a ver, cuéntame, dudas que tengan, déjenme saber sus dudas, si ustedes me dan sus dudas, yo les puedo responder y ayudar, por supuesto, a ver, algunas dudas frecuentes, que normalmente me hacen, me preguntan ustedes, me llegan a preguntar, si pueden pagar en efectivo, sí, sí puedes pagar en efectivo, si estás en México, puedes pagar en transferencia bancaria, o por, o en Oxxo, si pueden pagar a meses sin intereses, también se puede pagar a meses sin intereses, por supuesto, por Paypal, o por Hotmart en México, ¿puedo pagar por Paypal? ¿sí? ¿puedo, puedo verlo posterior? ¿me preguntan? Sí, puedes verlo las veces que quieran, una, otra y otra vez, ¿sí? Gloria Ortiz dice, estoy apuntada, yo, ya pagué, ya soy tu alumna, Toño, gracias, bien, presia, felicidades, muy bien, pues felicidades a las personas que están tomando acción, aquí déjame felicitar, a, este, ta, ta, aquí viene el nombre, viene el nombre, ta, 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 José, nada más, dice José, aquí viene como nombre José, solicitud de pago generado, bueno, es importante que sepas que tienes hasta mañana a quienes están apenas generando el pago, tienes hasta mañana a las 12 de la noche, si, si tú pagas después de las 12 de la noche, déjame decirte que se, eh, se va a vencer, así que la promoción es esta, ah, y otra cosa importante, déjate digo, el próximo jueves, vamos a dar de nueva cuenta el webinar, y voy a lanzar la oportunidad, de que la gente se inscriba a la certificación, pero ¿qué crees? Que el próximo jueves, va a costar, 297, perdón, 397 dólares, hoy cuesta 197 dólares, la próxima semana, va a costar, y mira, de mí te vas a acordar, porque sé que muchos van a estar en la masterclass de nueva cuenta, que es gratuita, por supuesto, y te invito con todo cariño, te vas a dar cuenta, que en la siguiente, el precio va a ser 397, hoy tienes el precio de promoción de solamente 197 dólares, y pues finalmente, ¿qué te digo? Pues tú decides, ¿no? Tú decides si esto, esta oportunidad, la tomas hoy, o la tomas la siguiente semana, como tú quieras, tú decides si te quieres ahorrar, en este, en esta semana, o este día de hoy, y estas próximas 24 horas, tú decides si te quieres ahorrar, ¿cuánto? ¿Cuánto te vas a ahorrar? 697 dólares, o solamente 497 dólares, la opción va a estar para ti, ahora, las personas, escucha muy bien, último bonus, las personas que tomen acción, ya, aquí, y ahora, ya, aquí, y ahora, las personas que tomen acción, les voy a regalar, una sesión de coaching, de negocios, personalizada conmigo, uno a uno, una sesión de coaching, de negocios conmigo, tiene un precio, de 350 dólares, y nos va a llevar, de una hora, a dos horas, entre una y dos horas, nos va a llevar dependiendo, yo te voy a mandar a ti, un cuestionario, que vas a tener que llenar, me lo vas a mandar, para yo, estar preparado, de lo que tú me vas a preguntar, y cuestionar, y yo te voy a dar, ese coaching de negocio, uno a uno, personalizado, entonces, ¿quién ya se ganó, ese coaching? Ana Flores, ya se lo ganó, ¿quién más se lo ganó? Gloria Ortiz, ya se lo ganó, Frecia, ya se lo ganó, ahí está, o sea, ustedes que ya compraron, ya se lo ganaron, así que, y más los que estén llegando, porque acá estoy viendo, que están llegando más, y por lo tanto, les felicito, listo, maravilloso, ¿quién más? Wilson dice, yo lo quiero, listo, pues aquí por favor, en, les pido de favor a mi equipo, que en el canal de YouTube, también pongan la liga, ¿no? Ah, no, aquí está ya, aquí está ya, mira, ahí está, el link pues, para que vayas a Hotmart, ¿listo? ¿Qué beneficios vas a tener tú? Recuerda muy bien, que este entrenamiento, puede ayudarte a ti, a que tú, no solamente, cierres más ventas con tu negocio, ese es un gran beneficio, el que tú, le pierdas el miedo a escribir, y, esta parte es muy importante, que tengas la certeza, la certidumbre, de que sí, te va a funcionar el texto, recuerda, y recuerda muy bien, esto que te estoy diciendo, tienes mi palabra, y te doy la certeza, de que yo, voy a estar revisando, tus textos, y no te voy a soltar, hasta que yo sepa, que tú, si sabes escribir, textos que venden, con las metodologías, que te voy a enseñar, te garantizo, que vas a estar, en el mejor, en el entrenamiento, más personalizado, que te has imaginado, te voy a tener en Whatsapp, tú vas a tener mi Whatsapp, te voy a tener en Facebook, yo voy a estar en Facebook, junto contigo, y vamos a tener en contacto, tú y yo, yo te voy a dar oportunidad, de que tú me estés mandando, los textos, que estás redactando, para yo revisártelos, obviamente, yo no lo voy a hacer por ti, tú los vas a hacer, te los voy a revisar, si es necesario, te los voy a corregir, te los voy a enviar, y los vamos a testear, a probar, y una vez probado, vamos a ir viendo, los que nos están funcionando mejor, y nos van a empezar a funcionar, y te voy a ir corrigiendo, te voy a ir diciendo, ¿sabes por qué funcionó? ¿sabes por qué no funcionó? ¿ya te diste cuenta? Y en el paso del tiempo, tú vas a darte cuenta, cómo es que se redacta, y vas a aprender a redactar mucho mejor, así que pues bueno, gracias por su confianza, dice Wilson, lo quiero, ¿quién más? Increíble, dice Dunia, felicidades, ¿sí? Antonio, ¿cuál es la metodología y horarios? La metodología, no sé qué te refieras con metodología, yo te voy a estar enseñando, tal vez te refieras al cronograma, ¿sí? Vamos a tener seis sesiones, tenemos seis diferentes sesiones, en las cuales, te voy a estar enseñando a ti, te voy a estar compartiendo, cómo vamos a disminuir los miedos, cómo vamos a encontrarnos, y cómo vamos a disminuir los miedos, cómo vamos a encontrar los beneficios, de tu producto, de tu servicio, cómo vamos a empezar a redactar o a escribir y encontrar tus avatar, y con base a eso, cómo vamos a escribir dependiendo tu avatar, tu servicio, tu producto, y el beneficio que vas a lanzar, ah, y la plataforma, porque no se escribe igual para un correo electrónico, que para un correo, un mensaje de WhatsApp, o un post de Facebook, o en Instagram, se escribe diferente, y en todos ellos, o sea, yo te voy a ir enseñando, ese es, ese es, si esa es la pregunta, Rosy, esa es la metodología, durante los seis capítulos, o entrenamientos, yo te voy a ir llevando, vamos a tener muchos ejercicios, te voy a estar entregando a ti, esto es oro molido, mis plantillas, hoy, si te diste cuenta, te entregué varias plantillas, la plantilla de cómo redactar un título, la plantilla de cómo redactar, con una fórmula, una metodología, una, un texto, pero te voy a entregar otras metodologías más, u otros métodos, para que tú redactes textos, ¿vale? Una carta, ¿cómo se escribe una carta de ventas? La gente cree que una carta de ventas, tiene que ser muchas hojas, y no necesariamente en una estructura, también te voy a enseñar estructuras de esto, ¿sí? Los horarios, van a ser todo el tiempo, a las cinco de la tarde, perdón, a las siete de la tarde, horario de la Ciudad de México, y van a ser en promedio dos horas las clases, ¿sí? Puede ser que nos extendamos un poquitito más, un poquitito más, nunca menos, nunca, nunca menos, ¿ok? Paja, aquí viene, felicito, por ejemplo, a Fresia, a Udelo, felicito, a Calanit and Company, bien, y a ustedes, queridos amigos, acuérdate que, solo tenemos unos cuantos espacios, sobre todo, para entregarles a ustedes, lo que yo te quiero entregar a ti, y esto que es poderosísimo, esta sesión de coaching, ¿eh? Esta sesión de coaching, que te voy a entregar a ti, es poderosísima, somos siete, sí, Wilson, wow, Antonio, Carmen, mi esposa y yo, estamos dentro, pues felicidades a ti, y a tu esposa, querido Wilson, maravilloso, dale, página de pago, aquí está, díganme, ustedes, ¿qué dudas tienen? O, te lo pongo de otra forma, de otra manera, ¿qué puedo hacer por ti, para que tú decidas crecer? Dime, ¿qué tengo que hacer yo, para que tú decidas crecer? Déjamelo saber, déjame saber, si este entrenamiento, esta certificación, es para ti, algo poderoso, ¿sí? Felicidades a todos los que ya has tomado en acción, buenísimo, ¿se tiene que pagar forzosamente por Hotmart? No, alguna pregunta frecuente es ahí, no se tiene que pagar por Hotmart necesariamente, tú puedes pagarlo, como te decía, también, por diferentes modelos, puedes pagar por PayPal, de hecho, mira, por Hotmart está bien, ok, está, es una plataforma mucho, muy segura, pero tú puedes decidir por PayPal, y te puedes ahorrar una lanita, y si estás en México, y quieres hacer la inversión por OXXO, o por transferencia, PayPal, o sea, entonces, nos brincamos PayPal, y ya no vas a pagar IVA, y tampoco vas a pagar la comisión de Hotmart, entonces, este, ¿por qué? Porque obviamente, Hotmart y PayPal, obviamente, cobran sus comisiones, porque así tiene que ser, sino cómo mantiene su plataforma, ¿sí? Y si tú estás en México, puedes pagar por OXXO, o en banco, y si quieres saber, este, la cuenta para depositar, pues aquí están los números que te estoy poniendo, para que tú nos mandes mensajito, y nosotros tenemos atención personalizada, todo el tiempo, todo el tiempo, ok, aquí está, por ejemplo, tenemos a quienes están viendo en YouTube, ahí está el link, para que nada más le des un clic, ¿cómo? Clic, clic, si estás en YouTube, le das clic, ahí, y te va a mandar directito al teléfono de Susana, y Susana ya está atendiendo gente ahorita, acá también lo vas a poner, este, Janet, también pones en el chat, de la transmisión, por ClickFunnels, el número de Susana, y ahorita te atendemos, no, bueno, felicidades a las personas que están tomando acción, qué bárbaro, buenísimo, a todo mi equipo de afiliados, felicidades, felicidades, buenísimo, ahí está, oye, qué emoción, qué sienten ustedes, a ver, quienes ya hicieron su compra, ¿qué están sintiendo? Quiero que me digan, qué emoción están viviendo ahorita, déjenmelo saber, tan 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 tan, ahí está, atención personalizada con Susana, dice Karen, no me llegó el email de Hotmart, ni a Hotmart, ni lo veo en los productos dentro de Hotmart, ahí está, sí Karen, ya de hecho ya me llegó, ya nos llegó el pago de tuyo, así que aquí estás, buenísimo, a ver, a ver, bien, Carmen Anaya, felicidades, Carmen Anaya, aquí está, ya está, buenísimo, ¿qué más? es que me encanta este tema, ¿sabes? ok, tengo que refrescar, dice, Toño, un WhatsApp, los escribo largos, y me comentan, debe ser cortos, igual que los correos, eso te voy a enseñar, la certificación, justamente, mira, es que es bien interesante, justamente lo que te estoy diciendo, no se escribe igual, un WhatsApp, que un correo electrónico, que una publicación en Facebook, debemos de aprender a diferenciar, yo te voy a, te voy a ser un experto, escucha esto, yo te voy a convertir a ti, en un experto, en la redacción, de textos que venden, te lo aseguro, y te lo garantizo, no te voy a soltar, las personas, que van a estar, en este entrenamiento, en esta certificación, van a salir, súper empoderados, pero no empoderados, en la parte, anímica, emocional, sino empoderados, en la parte de sus herramientas, de su conocimiento, te voy a dar a ti, conocimiento útil, práctico, conocimiento, que se va a convertir, en dinero, yo te garantizo, retorno de inversión, solamente vas a invertir, 197 dólares, y te voy a estar compartiendo a ti, el taller, vendes porque vendes, post pandemia, el taller, textos que venden, dos ebook, y por supuesto, la certificación, todo con un valor, de más de 800 dólares, por sólo 197 dólares, hoy, y mañana, hasta las 24 horas, después de eso, cerramos carrito, y tú me vas a mandar, un mensajito, y tú me vas a decir, Toño, por favor, hazme ese descuento, o otros, que son así como que, de los que aprietan así la mano, y dicen, pues si no me respetas el precio, no entro a tu certificación, yo te voy a contestar, pues no entre, lo siento, porque las oportunidades, son para tomarse, tal vez, tú el próximo jueves, que hagamos otro webinar, de textos que venden, y tú, veas la información, y digas tú, ¿sabes qué? Híjole, la regué, no me inscribí, Toño, échame la mano, cóbrame menos, no, y te vas a dar cuenta, que no, porque la próxima semana, para bien o para mal, como tú lo quieras ver, el entrenamiento, la certificación, y todos los productos, y no incluye, ojo, y no, la próxima semana, no va a incluir el coaching, uno a uno, esta es oportunidad, solamente ahora, el coaching, uno a uno, conmigo, vale 350 dólares, y por 197, te vas a llevar, vendes porque vendes, textos que vendes, dos ebook, la certificación, y un coaching, uno a uno, conmigo, de 350 dólares, todo, con valor de más de 1,100 dólares, por solo, 197 dólares, un 10% nada más, la próxima semana, va a tener un precio, de 397 dólares, tú decides, si hoy, ahorras dinero, o no, no solo ahorras, sino que vas a multiplicar, tu dinero, por aquí vi que había gente, de finanzas, y que sabe de dinero, así que, si tú sabes de dinero, y sabes multiplicar tu dinero, pues esto es para ti, eh, chao, nos vamos a estudiar, vendes porque vendes, sí, de hecho, Wilson, y qué padrísimo, que estés tú y tu esposa, dice, dice, no puede costar menos, porque hoy, se los llevan a ese precio, creemos en la transformación, exacto, no, bye bye, listo, felicidades a ti, y a tu esposa, por esta inversión que hicieron, y la verdad, que los súper felicito, muchas felicidades, pues aquí está, queridos amigos, dudas que tengan, dice Frecia Audelo, me encanta la certificación, pero la asesoría contigo, me gusta un montón, no, y nos vamos a divertir un chorro además, no, pero obviamente, acuérdate que para, para esta asesoría, yo te voy a mandar a ti, un test, o sea, cinco preguntas, nada más, me las vas a contestar, esas preguntas, dale, y, con base a lo que tú me respondas, yo, me preparo para nuestra reunión, y entonces, pues ya voy a saber de qué hablarte, porque por ejemplo, si ahorita hiciéramos la llamada a Frecia, y no conozco tu negocio, pues me agarras en frío, entonces, al yo tener información de ti, de tu negocio, pues yo te voy a dar a ti, la certeza, de que te vas a tener, una, una, un coaching, con conocimiento de causa, 25 años como mercadólogo, empresario, emprendedor, me respalda, y no hay un, no sé si vieron, al principio de la masterclass, donde viene mi presentación personal, donde viene quien es Toño Arreguín, y ahí te digo, he realizado más de 1,500 estudios de mercado, he generado millones de dólares, para las empresas que me han contratado, en diferentes partes del mundo, tienes todo eso a tu alcance, dale valor, a tu negocio, dale valor, a tu negocio, dice Alexander, hasta qué hora es la promoción, hasta mañana, a las 12 de la noche, chulún, se cierra, no más, dijeron en maya, chupí tu laca, se acabó, se gastó, ok, dudas que tengan, preguntas, preguntas que tengan, dices Rosa, cuál es la liga, Rosy, arribita de los comentarios, o abajo del video, ahí, donde está, la franjita de Hotmart, déjalo pongo, a ver, permítame un segundito, con todo cariño, aguántame el corte, mira Rosy, presta atención, presta atención, aquí voy a poner, tarán, tarán, Hotmart, ahí está, mira, aquí estoy, le das, click a Hotmart, y te va a mandar aquí, sale, tienes que darle click a Hotmart, y te manda para acá, va, espero haber respondido tu pregunta, dudas que tengan, la asesoría de coaching contigo, Antonio, así es, la asesoría de coaching, es personal conmigo, personal, personal conmigo, ¿qué más, dudas que tengan, venga, venga, ándenle, que ya me voy a ir, que se me queman los frijoles, y tengo que cenar, ¿qué les pareció la masterclass, cuéntenme, ¿qué les pareció la masterclass, les gustó, les di valor, les entregué transformación, fíjate que esa palabra es maravillosa, transformación, es un cambio, lo que yo te garantizo a ti, lo que te aseguro y te garantizo, es que yo voy a transformar, la manera en la que tú, te comunicas con tus mercados, con tus clientes, vas a aprender, en serio, te vas a volver loquita, te vas a volver loquito, vas a decir, ¿cómo no lo supe antes? La mejor inversión de tu vida, te lo garantizo, la mejor inversión de tu vida, te lo garantizo, porque el retorno de inversión, es rapidísimo, y como te voy a enseñar, un nuevo, una nueva profesión, la profesión de ser redactor, de textos que venden, certificado, y no un certificado, por Juan Pérez, es un certificado, que entrega la Academia Mundial de Ventas, el Instituto Iberoamericano, en Neurociencias Aplicadas, y la Academia Europea, en Neurociencias, Economía y Humanidades, tres certificaciones, si en realidad, te estoy regalando, en serio, te estoy regalando, una barra de oro, ¿sí? ¿A cuántas cifras podemos llegar, con esto, en semanas? ¿Sabes una cosa, Alexander? Depende mucho de tu negocio, para hacerte honesto, depende mucho de tu negocio, cuántas cifras, pero yo, yo supero, las seis cifras, mes a mes, ¿y sabes por qué? Porque sé conectarme, con la gente, y yo te voy a enseñar, a que te conectes, con la gente, a que aprendas a venderle, al ego, a la emoción, y a la razón, depende de ti, depende de ti, no está en mí, o sea, en serio te lo digo, depende de ti, de qué tanta confianza, puedes ponerlo como texto, porfa, la liga, por favor, si son, pongan solamente, el link, aquí en, por favor equipo, pongan solamente, el link, porque, este, Rosy Riategui, por alguna razón, no lo puede ver, no podría decir, no puede saber por qué, o, ahí está, mira, pum, ya, además yo lo puse, ahí está Rosy, es más, aquí te voy a responder, mira, pam, 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 para que vean que esto de la atención personalizada, sí es cierto, dale, qué más, dudas que tengan, dice Araceli, Toño, veo la posibilidad, me inscribo mañana, antes de las 12 de la noche, sale Cheli, acá te veo, acá te veo, dale, qué más, dudas que tengan, pregunta, oye Antonio, y cómo le hago yo para, para generar el negocio, yo te voy, de las cosas que te voy a enseñar, te voy a enseñar a cuánto cobrar, y cómo cobrar, y por supuesto, cómo vender un servicio, de creación de textos que venden, yo te voy a enseñar cómo hacerlo, te voy a enseñar una nueva profesión, un nuevo oficio, de pronto, ahí vamos a andar compitiendo tú y yo, ¿no? ¿Sí? Al rato me vas a estar ganando clientes de tan bueno que te voy a, de tan bien que te voy a preparar, al rato tú vas a ganar de los clientes, y no pasa nada, esto compartimos, ¿sí? A ver Karen, a ver, a mi equipo, ahí por favor, si pueden atender a Karen Wright, porque dice que no le ha llegado su, y no te tienes que preocupar corazón, no te preocupes, mira Karen, te voy a poner, ahí hemos puesto en varias ocasiones, el link de, de Susana, ¿eh? con toda confianza, puedes mandarnos un, aquí te lo voy, te voy a responder, ¿eh? Aquí te, aquí te pongo el link, para que te comuniques, ahí directísimamente, con Susana, ¿vale? Y, y checamos tu, tu situación, pero no tengas ningún pendiente, Hotmart es extremadamente seguro, extremadamente seguro, así que, si, si lo hiciste bien, no debes tener ningún problema, ¿vale? Bueno, ¿qué más? Preguntas que ustedes, aquí estoy, listo, preguntas que ustedes me quieran hacer, venga, yo les pregunté a ustedes, ¿qué les pareció, este, la, la masterclass, y bueno, pues me encanta, dice, Antonio, no tengo la liga, pero si te daste la pasé, corazón, aquí te estoy compartiendo, ¿no? Rosy, aquí te estoy respondiendo, justamente, y de nueva cuenta, donde estás poniendo tú, en tu comentario, que pusiste, no tengo la liga, te estoy poniendo la respuesta de la liga, ahí la tienes, ahí la tienes, o bien, Rosy, este, puedes mandar, si por alguna razón no la ves, y lo entiendo, mándanos un mensajito, aquí, al, al link que te estoy poniendo, al link que te estoy poniendo, no te preocupes, Rosy Ratey, de, ajá, de cualquier manera, ahorita nos contactamos, porque yo tengo tu WhatsApp, ¿sí? No se preocupen, listo, ¿qué más? A ver, acá, ¿qué más? ¿qué más? Venga, venga, pregúntenme, 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 estoy que me saque y me saque esta cosa, ¿no? Ya me quiere mandar a dormir, dice Indiana, Indiana Mojica, dice, ya estoy dentro Antonio, bien Indiana, felicidades, buenísimo, ¿qué más? wow, qué maravilloso, ustedes en serio, son los mejores del mundo, ustedes, son el mejor público, el mejor auditorio del mundo, ustedes, entienden perfecto de qué se trata esto, entienden perfecto que esto es invertir para ganar, mira, déjame decirte algo, ya con esto me voy a despedir, en la vida, nosotros tomamos decisiones todos los días y a cada momento estamos tomando decisiones, las decisiones valen, tienen un valor positivo o negativo, nosotros nos dedicamos, todos tú y yo, todos nos dedicamos a invertir dos cosas en la vida, tiempo o dinero, la gente cree que el dinero es lo más valioso del mundo y están totalmente equivocados, no existe cosa más valiosa en el mundo, en la vida, que tu tiempo, que mi tiempo, que el tiempo, porque ese es finito y se agota y no vas a tener más, no hay como puedas comprar un minuto más de vida, no puedes, puedas tener mayor salud y mejorar tu salud y eso te va a dar un poquito de prolongación de tu vida, pero vas a llegar hasta cuando tengas que llegar, ¿sabes? Y el dinero es ilimitado, hoy yo te estoy dando la oportunidad para que tú tengas herramientas para que multipliques tu dinero en el menor tiempo posible, más dinero en el menor tiempo posible, a lo largo de tu vida yo te garantizo que tú, tú vas a tener muchas oportunidades, pero el problema está en que estás dejando pasar buenas oportunidades, oportunidades económicamente accesibles y por lo tanto mucho muy rentables, estás dejando pasar oportunidades del momento, porque quién sabe qué te limite, en la vida, más bien, hacia la muerte, tú solamente te vas a llevar lo que tienes aquí y lo que tienes aquí, no lo que tengas acá, eso no te lo vas a llevar, te lo garantizo que no te lo vas a llevar, lo que yo te estoy regalando ahora es la posibilidad de que incrementes lo que tienes aquí y lo que tienes acá, yo te pregunto a ti, estarías dispuesto, imagínate que tú ya te moriste, ya estás muerta, ya te moriste, ya estás muerto, ya, y de pronto alguien te dice, te cambio 10 minutos regresándote a la vida por 10 millones de dólares, si supongamos que los tuvieras, los pagarías, que te dijeran en esos 10 minutos vas a tener la posibilidad de ver y de despedirte y decirle algo a esas personas que te las voy a reunir, a esas personas que tanto amas y que no te pudiste despedir de ellas, pero solamente tienes 10 minutos y cada minuto vale un millón de dólares y suponiendo que los tuvieras, ¿los pagarías? ¿cuánto vale tu tiempo? ¿cuánto vale tu vida? ¿cuánto vale lo que tienes aquí? ¿cuánto vale lo que tienes acá? nada más piensa, digo, se me ocurrió ahorita reflexionar en eso, porque en muchas ocasiones desperdiciamos, invertimos nosotros, 197 dólares no es nada, no es nada comparado a lo que lo vas a multiplicar, 197 dólares te lo puedes gastar en cualquier pendejada y no en ti, y si tú eres de esas personas que invierte en nimiedades, que prefiere comprarse una televisión de plasma a invertirse en sí, tú no eres mi tipo de avatar, mi avatar son personas que les encanta crecer, empoderarse y multiplicar sus resultados de ventas e ingresos, ese es mi avatar, si tú estás aquí, es porque seguramente sí eres mi avatar, y a mí me encantaría que tú te regalaras la oportunidad, si tú lo quieres, de tomar esta oportunidad maravillosa que te estoy entregando, ¿sí? Bueno, dice Araceli, Toño quiere decir que lo más relevante es conectar con el cliente, ¿esto cómo se logra? No es nada fácil, ¿tratamos a clientes diferentes, personalidad? Exacto, exacto, no es nada fácil conectar con tu cliente. Bueno, queridos amigos, pues hasta aquí llegamos el día de hoy, muchísimas gracias por haberme acompañado, gracias por, por haber, a quienes invirtieron en sí, gracias por ustedes, y este, a ustedes que tomaron la decisión, y a los que no tomaron la decisión, tienen hasta mañana en punto de las 24 horas, es decir, las 12 de la noche hasta mañana, se vence, se vence la oportunidad esta que te estoy dando, ¿ok? Recuerda, estamos hablando del taller, vendes porque vendes post pandemia, que te va a enseñar a prospectar, hacer presentaciones, a dar seguimiento a tus clientes y a cerrar ventas, cuatro cosas te va a enseñar el taller, vendes porque vendes post pandemia, te voy a entregar gratis el taller textos que venden que es previo a tu certificación, la diferencia entre el taller y la certificación es que en la certificación yo te voy a dar herramientas para que tú puedas entender de fondo, de fondo, cómo se crean los textos, los avatar, cómo se encuentran los miedos, o sea, en el taller te digo cuáles son, pero en la certificación te voy a enseñar a encontrarlos y eso te va a dar mucho valor, pero además en la certificación te voy a enseñar el modelo de negocios para que tú puedas crear tus textos para tu negocio o tu empresa, pero que además puedas tú ofrecerlo a emprendedores, profesionistas independientes como dentistas, doctores, ingenieros, maestros de oficio como carpinteros, etcétera, todos los que andan anunciándose en Facebook, pues tú a ellos les puedes vender y ganar dinero por crearles sus textos de todas sus campañas, te voy a enseñar cómo se hace eso, te voy a entregar dos ebook, tres secretos para cerrar más ventas y te voy a entregar el ebook, escribe bien y vende más, así que todo esto por 197 dólares y si tú a las personas que se han inscrito el día de hoy, que han hecho su pago el día, no los que, no los que bajaron el ticket y ahí lo pagan después, no, si tú no lo pagas entre hoy y mañana no vas a obtener este bono, el bono de acción inmediata que es una sesión de coaching de negocios conmigo, personal, tú y yo nada más, no es grupal, no es grupal, somos tú y yo nada más, uno a uno, una sesión de coaching de 350 dólares, te lo voy a entregar, gratis como un bonus, ¿sí? Todo por 197 dólares, puedes pagar por Hotmart, por Paypal si tú estás fuera de México, si tú estás en México puedes pagar por Hotmart, Paypal, OXXO o Transferencia Bancaria, aquí están los números telefónicos a los cuales tú te puedes comunicar y te vamos a atender con mucho, mucho, mucho cariño, ¿vale? Este, dice Salvador, espero mañana poder ser parte de este cambio, seguramente sí, si pones la intención, pondrás la acción, ¿sale? Ah, mira, dice Mitzi, soy hija de la señora Sandra Smith, extraordinaria mamá, sensacional hija seguramente, bueno, a ustedes, felicidades, amigas, amigos, muchas gracias, que tengan una extraordinaria noche y un excelente día el día de mañana, los quiero mucho, cuídense bastante y les mando todas las bendiciones del mundo, les dejo una cancioncita, me voy a despedir con una cancioncita, ya saben que me encanta despedirme con cancioncitas, así que aquí les dejo la canción que yo compuse, fíjense, la canción que yo compuse, se la compuse a mi hija, para empoderarla a ella, se llama El Poder de Pensar en Grande, va de nuevo, va de nuevo, va de nuevo, ahorita lo voy a poner, ¿ya han escuchado esa canción? El Poder de Pensar en Grande, yo la compuse esa canción, la canta mi amigo Lico Herrera, pero yo la compuse, escucha bien lo que te digo, yo no te miento, escucha las palabras del pensamiento, escucha lo que te digo, es la verdad, escucha mis palabras, con sinceridad, yo te lo voy a dar, y tú lo vas a encontrar, aquí está la verdad, tú lo vas a lograr, dentro de ti está, tu fuerza y tu potencial, tu superioridad, en tu mente está, escucha tus palabras, tus pensamientos, que crean o te destruyen, que entiendes el sol, el poder de tus palabras, y tu pensar, harán que vivas creando, tu propia realidad, yo te lo voy a dar, y tú lo vas a encontrar, aquí está la verdad, tú lo vas a lograr, dentro de ti está, fuerza y tu potencial, y superioridad, en tu mente está, el poder, el poder, lo llevas dentro, el poder, el poder, es lo que siento, pensar en grande, crear tus sueños, si tú lo puedes imaginar, podrás lograr, yo te lo voy a dar, y tú lo vas a encontrar, aquí está la verdad, tú lo vas a lograr, dentro de ti está, tu fuerza y tu potencial, y superioridad, en tu mente está, yo te lo voy a dar, y tú lo vas a encontrar, aquí está la verdad, y tú lo vas a lograr, dentro de ti está, fuerza y tu potencial, y superioridad, en tu mente está, en tu mente está. con Kushida, en tu mente está, en tu mente está, y en tu mente está, ysentrán, ya no Kyle, pueda encontrar, aunque se跳iera. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.